¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 87 del Anecdotario de la Coturriza. Y miren nada más quién está con nosotros después de haber grabado dos episodios con él. Nada más y nada menos que Roberto Martínez. Que hayas, ¿cómo están? Gracias por recibirnos, güey. No mames, al contrario. Güey, la gente está gritando en su casa. No sabes cómo nos lo han pedido. No, güey, no mames, al contrario. Ahora que grabamos contigo, que es más como de... Sí, tema chido, serio, que casi casi hasta lloro. Y ahorita... ¿Qué pasa con los pedos? Es el cambio de velocidad tan bonito que es, ¿no? Después de hablar de las carreras. Pero está chido y lo alivian, ¿no? La neta. Y ahorita aparte me agarraron el mejor mood porque vengo saliendo de la chinga. Me intoxiqué el fin de semana, entonces vengo medicado también, güey. Está chido, es un gran momento. Por intoxicado se refiere a realmente intoxicado, ¿no? Que se puso hasta su verga. No, no. Comió un mal pollo. Y diarrea todo el fin de semana. ¿Los quemamos o qué, Roberto? ¿Los quemamos? No, se me hace mal gusto, ¿no? Se me pasaron de lances. No es que ese lugar me gusta, güey. Y se pasaron de lances porque aparte pedí cuatro paquetes de baunes. Entonces los tuve que tirar todos, güey. Sí. No mames. ¿Y si fue eso? Sí, si fue eso. Pero Jerry, luego, luego, putado, como le gusta el pollo, esa es una práctica del pollo. El pollo no te intoxica. Luego, luego, digo, ¿no? Eso no te intoxica, pendejo. Jerry, sí, he hecho con el pollo. Si no lo cocinan bien, te mandas a la vega. No, siga sin querer. Sí. Como que está insinuando que tenía COVID, pero no, güey. Sí. Me hice la prueba, salí negativo. Y si fue el pollo, ya lo sufrí y ya estamos de salir. No, el pollo sin mamada, güey. De hecho, es más peligroso un pollo malo que hasta el marisco, güey. Sí. Se puede hasta matar el pinche pollo. Yo una vez vi en Mujercas de la Vida Real un chavito que se muere porque festejan su cumpleaños con un pollo. No, güey. En serio, güey. No, qué feo. Que fue una intoxicación culera, güey. Sí. Yo conozco un chavito que una vez por comer sushi creo que tenía mercurio, una cosa así, el pescado, en silla de ruedas un ratote, güey. O sea, un mal sushi te puede dejar en silla de ruedas. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí. Sí, también por eso como restaurante sí está cabrón de repente cuando te llegan quejas. O sea, algo se tiene que irse. Yo por eso solo pizza, güey. No te arriesgas con una pizza. O sea, te echas muchos pedos, pero de ahí es bueno. O sea, nadie te ha dicho como en muletas como, güey, es que una pizza me intoxiqué. No, no. Es con sushi. ¿Cuál ha sido la vez que peor les haya ido con una comida? Yo creo que esta, güey, la neta. Ya me intoxicaba antes con pollo, pero... Y al chile lo peor es que yo pedía mucho esos bondes, güey. ¿Cuáles son? Ahorita lo vipeamos. Sí, 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 me dolió, güey. Nosotros también pedimos de ahí, güey. ¿Cuáles son, güey? Sí, güey. Pues son los... ¿Son de ahí? Sí, güey. Son buenísimos. No, no, los que me son buenísimos. Es un clásico. ¿Un muerto por 10 mil felices? Al chile también. Yo creo que he pedido esos bondes unos 80 veces. Y uno 80 no está tan mal. Claro, exacto. Me volvería a intoxicar la neta. Por eso amo McDonald's, güey. Desde que nací, me licúan un nuget. ¿Cuándo he tenido un pedo con el hogar? Jamás. De verdad, güey. Nunca me ha salido nada asqueroso en McDonald's. Jamás. Y mira que voy, güey. No, pero de repente te salen como que cosas duras en los nuggets. Pero te haces pendejo. Yo estoy así de entender cómo McDonald's no patrocina. De verdad parece que tiene acciones de McDonald's. Y cosas como ahorita que dices, no, pero de repente salen piedras. Es lo que lo dicen ya. Es normal. Es parte del juego. Lo reprimes, güey. Sí, te lo reprimes. Nada más lo reprimes. Como también las papas que de repente son una papa quemada. Me salió una vez un taxis fuego quemado. Qué, güey. Qué pinche asco. Pero como lo empiezas a reprimir y como que no te acuerdas y ya. Lo superas. Eso, porque lo quieres mucho. Lo solo. Es como cuando tienes un hijo tarado. Es tu hijo. Se cae de repente. Vuelvete a parar. Vuelvete a parar. No, la verdad. Y piénsalo así, güey. O sea, cuántas, cuantísimas franquicias no hay de McDonald's. Ah, sí, no me apresa. Va que de repente pase algo. Seguro con Doña Pelos pasa mamada y media. Y nadie le dice nada porque es Doña Pelos. A mí fíjense que lo que peor me cae. Yo no soy un pelo también en un arroz, güey. ¿Qué te pasó? En un arroz. En un arroz. Hemos tenido mala suerte, güey, la neta. ¿Aquí en México? Sí. Sí. Y era un pelo, güey, también. Era un pelo enrolladito y grueso. ¿Qué dices? O sea, cabrón. O sea, suena premeditado, güey. Y era de chino, güey. Sí. Está premeditado el pedo, pero... De quien sea, no quieres ver un pelo así, güey. No, güey. Es que eso es el pedo. Te cuentas un pelote y dices, güey. Así me digas. Se cayó. Es un accidente. Así me digas. Es de Gal Gadot. ¿Sabes? Pero hubiera querido yo un cabello, ¿no? No, un pelodeano, güey. Sí. Y yo sí soy muy ascable. En ese instante se me quita el hambre, güey. Sí, nos cambiaron el plato y... Sí. O sea, fue presencial. No lo pediste por... Sí. De hecho, Adriana lo vio. ¿Sí? Sí. Qué asco, güey. A mí lo que peor me ha caído es el... Por alguna razón, con lo que peor me enfermo es con el pastor. Un mal pastor me manda a la verga. O sea, y me maman los tacos al pastor. No, ya es un buen pastor, güey. O sea, la cara del pastor es muy pesada. Es cerdo y es adobado, güey. Yo sí he pasado noches de que diarrea, vómito, de que dicen... Estoy muriendo por estos putos tacos, güey. Pero no disfruto la diarrea. Como que a veces la diarrea se disfruta, ¿no? Sí. O sea, de encima yo nada más pienso, nada más, güey, está bien delgado. Tres kilitos, güey. No sé, no, cabrón. No sé, chile comí de la verga toda la semana y ahorita... Te desintoxicas. Yo cuadritos ando así, no, pero... Menos copas. Sí, güey. Eso es de huevos. A mí la vez que peor me ha ido es con Kentucky. Siempre lo he dicho. ¿De que te enfermaste? Sí, güey. Las que tiras son mi maldición. Las amo y las odio. Las que tiras, digamos. Sí, güey. Las que tiras son una puta delicia. Las de barbecue son una maravilla. Pero tiro por viaje, pinche cagalera de cuatro días. Y es que eso es lo cabrón de... Yo lo digo en un beat en el que hablo de cómo somos masoquistas con la comida, pero el mexa es muy de... Aunque sabes que te va a caer mal, repites por el gusto. Sí. O sea, yo hace cuenta, yo... A mí me mama en Chilin Balam como preparan los cazares con chamoy y luego chamoy en polvo y que te los dejan así de que uno solo y ya tienes agruras. Y aún así, sabiendo, me los como para en la noche tener que dormir sentado, de que ni siquiera me puedo acostar porque si no empiezo... Eso me pasa últimamente con los... Y los sigo pidiendo. Con los nuevos cacahuates de... Los incógnitas. Los incógnitas. Los que inventaron esas recetas se pasaron de lanza. Se pasaron de verga, güey. Son felicitación pública, güey. Sí, sí. Son los cacahuates negros cabrosísimos. Esos, güey. No, 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 no. Son difíciles de conseguir, güey. Hablamos de la incógnita de los incógnitas. Según ustedes, ¿a qué sabe? Es que es algo muy particular, güey. Según yo es tipo como salsa inglesa. Es como el patio de mi casa. Es petróleo. Sí, ¿no? Como salsa petróleo. Nada más tú te reíste ayer. Ay, es que no la escuché, güey. Dije, es algo muy particular. Es como el patio de mi casa. Ok, 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 ok. Se le da, se le da. Nada más de ayer, sí. Se estaba atragantando de pollo, güey. Con un cacahuate incógnita. No, pero sí, de verdad. El cacahuate incógnita, justo lo que decías. Al principio era difícil encontrar. Como que van posicionando la marca. Sí, güey, lo probaron. Y ahorita es una perra delicia. Pero a las 3 de la mañana, Tuano dice, sálvame, por favor. Yo he escuchado que la mayoría de los productos que se lanzan a nivel nacional, por lo general, se prueban en Guadalajara. Por alguna razón, es una ciudad en la que... Les vale verga. No, no, es una... No es Guadalajara, es el DF de hora de va. Es una ciudad en la que se pueden dar una buena idea de qué impacto puede tener a nivel nacional. Por alguna razón, Guadalajara es como la ciudad en la que pruebas a ver qué pedo. Pero eso leí hace poquito. Órale. Pues también pasa como en las películas que aquí las estrenan primero y luego en Estados Unidos. Ay, sí. Te lo juro por Dios. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Antes que en Estados Unidos? De repente hay estrenos... Dime una, güey. Avengers, por ejemplo. Las de Derbez. No, güey. Hay películas que primero se lanzan aquí. Avengers no se estrenó antes aquí que en Estados Unidos. Estoy casi seguro que sí. Se estrenó dos días antes. Dos días antes. No te creo. ¿Pero por qué, güey? O sea, ya ni siquiera hay chance de ajustar nada, güey. También es lo que... Ajá. No tiene sentido, güey. No tiene sentido, pero es lo que hacen. Debe de tener sentido, pero no lo encontramos. Probablemente una razón marcada. ¿Avengers salió antes aquí? Sí. Ay, ya me siento hasta como más importante. Busca de Implacable. Me siento más primer mundista. La de Taken, que creo que es desde 2009. Ajá. Salió un fin de semana antes acá. A la una de la mañana, sí. Y en Estados Unidos, además, así. Ah, Justice League también. Al corte de Sniper. ¿Ya la viste? No. Uy. No sé, película de superhéroes, la neta. Es que yo tampoco tanto. La neta. La neta, no. Gracias, gracias, güey. Gracias. Siempre he querido ocultarlo. Me ha escuchado mucho. Gracias, señor, que hay alguien que me ayude. Sí, es que... Su sala con su Batman colgado. Ahora resulta... ¿Cuántas veces me paré, güey? Es que no puedo, no puedo. O sea, me gustan las... Por ejemplo, cuando hay unas muy buenas, tipo la trilogía de Nolan, para mí es una obra maestra. Güey, a Chile parece que te estoy mamando, pero yo también, güey. ¿Verdad? La trilogía de Nolan de Batman es muy buena. O sea, me van a decir que Linterna Verde estuvo mala. No la misma. La peor basura. Pero a mí, por ejemplo, todas, todo lo que le sigue a Marvel, güey, que ya nada más, las últimas 40 minutos son robots y monstruos que... ¿O sea, Avengers no te gustó? Pues es que los últimos 40 minutos son putazos a lo pendejo que no sabes ni por dónde están llegando. Es que querías que le hicieran un manicure a Tony Stark. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero no es algo que yo... Igual ya sea un señor. Es como si me dices, John Wick siempre se está peleando. Pero ahí tiene un sentido. O sea, la... Por ejemplo, en John Wick... Ay, güey, mató a toda la mafia por su perro. Bueno, la transición de los vergazos. La transición de los vergazos. Estamos hablando de la humanidad. Sí, güey. Por ejemplo, que estás viendo un güey que aprendió a agarrarse a vergazos. Y cómo se llaman las... Las rutinas de putazos en la película están vergísimas. Acá ya nada más ves este... Pinche... ¿Cómo se llama? CGI. CGI. CGI a lo pendejo, güey. O sea, ¿crees que realmente le está cortando las cabezas en John Wick? Mi punto es que ya... Ya ha llegado un absurdo gigantesco. Es que hay de pelis a pelis. O sea, digo, a mí sí me gustan las superhéroes, pero también hay unas que odio. Pero hay unas muy buenas. Justice League. Yo sí se las recomiendo. O sea... El final está buenísimo. A mí me pareció una cagada cuando salió y ahora que volvió a salir... Lo arreglaron, cabrón. Dije, a caracas. Lo arreglaron, cabrón. Ahora sí está buena. No les voy a hacer spoilers, pero les recomiendo. Pero yo no soy ese güey que va al cine vestido de Iron Man y empieza a gritar como enfermo. No, no soy ese target. Ya. Pero las disfruto. O sea, justo. ¿A qué estrenos vas, güey? Con su gorra de Batman puesta, hijo de su madre. De veras. Pinche queda bien, güey. Es que amo a Batman, güey. Amo a Batman. Batman me encanta. Batman y Iron Man son mis favoritos porque es algo que puedes llegar a hacer si te vuelves millonario. Pero en general... Lo es meritocrático. O sea, dice que güey, si me pongo las pilas, me pongo mamado, me pongo bien a Dios que va a ser Batman y Iron Man. Me contrato a mi don Alfredo. Así que ya saben, suscríbanse al contenido exclusivo y posiblemente el próximo año de repente van a decir ¿Quién es ese barbón que me salvó del asalto? El Tetas. Están los lobos volando por la CDM. Sí, a ver, es que justo ese es mi punto. No soy enemigo de las películas. Las disfruto. Pero tampoco soy ese güey que las espera desde un año antes. Y si saben, las 25 historias alternas. Ricardo me tuvo que explicar y no me vas a dejar mentir. Sí. Durante toda la película ¿Quién verga será quién? Ah, no. Es un súper spoiler, pero de repente salió un personaje y es lo que ¿Y esa cosa qué es? Ya ves. No sabes lo épico que es esto. No se queda bien. Soy pendejo. ¿Cuál es tu género de cine favorito? El terror y la comedia, güey. El terror y la comedia. Me gusta mucho Woody Allen que sé que es bien honor para el Chile. Lo disfruto mucho y el terror. ¿Cuál es tu favorita de Woody Allen? Yo creo que la de Annie Hall. De hecho, en creativo tengo el póster de Annie Hall ahí de fondo. La de Manhattan me gusta mucho. El monólogo del principio está cabrón. Y la de la de Whatever Works que sale Larry David también se me hace una película. ¿Y en su faceta como director te gusta? ¿De Woody Allen? Sí. Pues la de Midnight in Paris es buena. A mí me gusta mucho Cassandra's Dream. De eso no la disto, güey. Está verguísima. Es que tiene como 100 películas, güey. Está ahí cabrón. Match Point es buena. Match Point es buena con Scarlett. Match Point es buena. Sí. Hizo una hace poco con Penélope Cruz y Scarlett Johansson, creo, ¿no? Que se llama... Shrek 5. No. No, se llama... Algo de Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona. You and Me, algo así. Ah, Vicky. Vicky Cristina Barcelona. Vicky Cristina Barcelona. Está en verga esa película. No le he visto. Ay, sí, difiero, mi querido Roberto. Güey, la premisa... Está en verga porque la premisa de la película es que el amor para que funcione tiene que estar incompleto. Y eso a mí se me hizo bien verga. ¿Por qué te autosaboteas normalmente para hacerlo funcionar? Sí, también puede ser que la vi como a los 21 y dije, nah, esta chingadera. Mejor ponganme putas. ¿Cuánto haces ahorita? 31. Pues chance ahorita podría ser. Me ha pasado que ahora veo películas bajo el efecto de... ¿Cómo se llama? Del incienso. Y sí las disfruto mucho. Y te dan otro significado. Yo siento que tienes que revisitar las de Nolan. Eslovo no es fan de Nolan. O sea, le gusta la trilogía de Batman y creo que... Y de Prestige. Y Prestige. Pero creo que ahorita que hablas de esa etapa en la que estás, vuélvete a dar Inception así. Vuelvete a dar Inception así y vas a decir... Puede ser que sí. Bueno, ya me gusta Nolan. Pero luego también me pasa que estoy viendo The Shrek y le pongo pausa para entenderle. La que nunca pude ver fue la de Tenet. Yo Tenet no la vi. Salió hace poquito. La gente dijo que estaba bien verga y nunca la vi. Hay gente que dice que estuvo bien verga pero pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pues es que pandemia. Pandemia. Como que todavía estábamos en este pedo de qué onda, si vamos a ir al cine, cómo se... O sea, qué pedo. Sí. Oye, y de terror para que terminemos de ser media naranja, ¿cuál es tu favorita? Este... La neta, el chile sí, güey. ¡A huevo! ¿Cuál? El exorcista. Lo he dicho públicamente. O sea, te lo juro que yo te estoy mandando, güey. Y te voy a explicar por qué, güey. Me embola que El Exorcista empieza como una película normal y luego se transforma en terror, güey. Eso, güey. Eso, por ejemplo, la Hereditary de Ari Aster es igual, güey. Buenísima. Empieza como una película normal, después pasa algo bien cabrón y se vuelve terror, güey. Ese tipo de movies me gusta mucho, güey. Y aparte El Exorcista tiene el mérito de que es el 73, güey. No, es una joya. Sí, es una peli que la puedes ver hoy. También es muy buena, güey. Sí, sí, también. Y te sigues cagando. Sí, sí. Pero sí, El Exorcista está cabrón. Y siento que en particular con el cine de terror, siento que son de las pelis que por lo general menos bien envejecen. O sea, con el paso del tiempo dices que es esta cagada. Exacto. Y El Exorcista es una mamá. Exacto, El Exorcista es una peli que se mantiene. Tú te dices a Regan, güey, ya gada la jeta y todo. Pero sí da risa. O sea, sí empieza a dar risa la letra. Un poco. Pero... Empiezas a amitar a ver y dices de que, ok. Sí. Pero sigue estando cabrón. Entiendes el contexto de lo que dice Ricardo hace ya más de 40 años, güey. Pero en cambio vuelves a ver Cuyo o Chucky y dices que, mamá, es esta. Pero en su momento a mí Chucky no me dejaba dormir. Y yo ya había visto El Exorcista. El Exorcista me fui a dormir tranquilo. Pero Chucky... Es que El Exorcista, justo lo que dice Roberto, es más como... Empieza tranquilo y luego... A mí la película iba a ser una pendejada que más me ha culeado ha sido Yumanji. Por un chico... La vi en un punto bien culero de mi vida que el chile... O sea, estaba ahí en morro y me traumó mucho que se quedara atrapado y al punto de que me acuerdo que vi Flover, es una película terrible, pero como salía este... El mismo actor, este... Robbie Williams. Me culió, güey. Porque me acordé de la película Yumanji, el chile Yumanji. Vita. Terrible, sí. Yo Yumanji, yo creo que la vi 250 veces de chavito, güey. No, mames, lo que me gusta... Cuando empezaban los changos en la cocina, yo decía... Son... Son changos. Y ahorita los ves y verga a Jerry se avienta mejores ediciones en la cocina. Es que esa es la cosa con las pelis, se envejecen mal, algunas. Entonces, cuando ves que una peli envejece bien, siento que tiene doble mérito de lo que hicieron en su momento. ¿Sabes cuál es el envejece hermoso? Para mí, Scarface. Sí. Es buenísimo. El padrino también. El padrino. Yo, de hecho, Scarface la vi hasta hace muy poco. O sea, creo que la vi por primera vez hace como dos años, por decir algo. No, mames. Ajá. Pero la disfruté muchísimo. A mí me pasa... O sea, ¿no les pasa que de repente le cuentan a alguien de su peli favorita, su serie favorita, que no la ha visto y dices, qué puta envidia. Sí. Qué envidia que te va a tocar vivir lo que yo ya no puedo revivir. Experimentarlo por primera vez. Sí. O sea, cuando alguien te dice, no he visto Breaking Bad, la empecé a ver, dices, no, mames. Te vas a cagar. Me ha en Your Honor, por favor. ¿Ya ha visto Your Honor? No. No, mames. La pena la terminé. Qué puta joya. A mí me pasa eso con Louie, con la serie esta de Louie CK. Es una joya. De hecho, el otro póster es el de Annie Hall y el de la serie Louie. Es una puta joya que mezcla comedia con drama, con... Güey, es una mamada. Es un genio, güey. O sea, más allá de lo que haya por favor. Con él es un puto genio. Ya no podemos comentar bien lo que era, pero... O sea, ya te sientes... Te da cruda de mamarlo en un video, pero sigue siendo un genio, güey. De neta. Y esta serie para mí es la cúspide de su puta genialidad, güey. Sí. Y salía en Comedy Central, ¿no? premios de las series Emmys. Emmys. Ganó un chingo de Emmys. El vato, güey, el vato lo escribía, dirigía, editaba en su MacBook Pro y el vato lo grababa con su propia camarita, güey. No, mami. Es una puta. Y todavía le daba tiempo para sacarse la verga en el camino. Y todavía tenía tiempo de hacer eso. Sí, es una mamada. Sí, a ver, es que me estaba en contexto. No, a ver, la gente que no sepa de qué estamos hablando o que no sepa quién es Louis CK, para mí, de los mejores comediantes que hay ahorita en la actualidad en Estados Unidos y en el mundo, también para hacer series lo hizo muy cabrón. Desafortunadamente, el loquito gustaba de cuando estaba en el camerino preguntarle a las mujeres que estaban ahí si se podía sacar la verga. Sí. Entonces, obviamente fue abuso de poder. Es una pinche marranada y pues de repente sí estaban ahí las abridoras. Puta, se va a sacar la verga, Louis. Es que, es que, exacto. Y hay gente que quiso defenderlo con el tema de, pero nunca le dijeron que no. Sí, pero si tú estás con Iván y con Cocom en el camerino del 139 y les dices, me puedo sacar la verga, no les queda de otra. A ver, claro, la respuesta fácil es, ¿para qué le dices? Que sí, mejor párate y vete. Sí, pero tú no sabes lo incómodo que es que tu héroe, la persona que te está invitando a abrir un teatro lleno de 10 mil personas, vas a salir al escenario y te diga, me puedo sacar la verga, es muy incómodo. Es fácil para nosotros decirlo desde afuera, pero la pobre chava está ahí sentada como, tú sácatela. No, está de la verga. Sí, o sea, me queda ese tema porque siempre que lo menciono sale, pero es un tema bien delicado. Preguntándote a ti personalmente quién te rompería el corazón que te dijera si se pudiera sacar la verga en frente a ti. O sea, quién... Belendi. O sea, imagínate que te... No, a mí, Dua Lipa. Eso sí me rompería el corazón. ¿Cómo es que te vas a sacar la verga, Dua? Por eso hay más dudas. O sea, pero entonces, ¿cuál es el punto? No, o sea, que quién sería el héroe que te podría destruir si lo conocieras. Melendi. Sí, Melendi. lo amo muchísimo. No sé quién es Melendi, güey, me siento bien mal porque yo no sé este como... Conoza a Leibé y no a Melendi. No, Melendi, lo siento, güey. güey, debes de conocer a Melendi. Chinga, güey. Te lo voy a poner, pero Melendi, lo amo. Siento que habíamos armado una buena relación y aquí la mandé al... Ahí se fue la verga. Sí, ya con el exorcista estabas hasta acá. Chinga, güey. No, la verdad es que mucha gente me critica porque me gusta Melendi porque lo comparan con Arrejona. Para mí Melendi es una verga, compone y escribe muy chingón. Es que su pinche música... Obviamente su estilo de música es ese, no esperes que toque el bajo como Pearl Jam. Sí, de repente que saque una guitarra y se aviente un solo de Joe Satriani. Es lo que la gente no entiende, es que la gente tiende a comparar y a sacar de contexto con cosas que ni siquiera pueden comparar. Melendi en su género es muy bueno, a mí me parece. Ya hace poco me siguió en Instagram, no andaba yo, güey. volando. Así que ya vio que eres RP, güey. ¿Ya quiere que lo regan en su gira? No la necesita mi querido Melendi. Uy, ¿qué pasó? Pero bueno, habiendo platicado ya todo esto, mi querido Roberto traemos un anecdotario en el que seguramente tienes tú una anécdota porque vamos a dar una tercera vuelta y llegaron muchísimas a el peor oso que has tenido en público. Sí. Nos platicabas que tenías uno. Sí, ¿empiezo yo? Por favor. Claro, digo, también si quieres a media anécdota, lo que sea, este mes libre, mira, bueno. Pues, digo, es muy fácil para mí escogerlo, la verdad, recientemente han como que salido unos videos que yo grabé hace mucho de mi etapa de poeta, una etapa en la que yo escribía poemas y recitaba poemas y sé que suena bien mamador y si le sumas que yo tenía 20 años era todavía más mamador. Total, güey, me invitan y yo empiezo a hacer videos de muy morro como a los 18, 19 años y me invitaron a una conferencia. Yo me acuerdo cuando empezaste a hacer videos que mi mamá siempre me decía qué chico tan inteligente. ¿Ya has visto a este chico? Sí. Se sabe que le piensa mucho. Y además unos ojos. Piensa mucho. Sí, está bien. ¿Y qué ojazo? Mi mamá también. Saludos a las mamás que te dicen. Total, güey, empiezo a hacer estos videos y pues me empiezan a invitar a hablar a lugares, güey. Me invitan a mi primera conferencia que era una TED Talk. Que al Chile quede la verga que tu primera conferencia sea una TED Talk porque va a quedar grabada. Sí. Tu primer todo es una mierda, güey. Entonces me invitan a esta conferencia y yo estaba bien culiado porque no sabía qué hacer, güey. Entonces dije, ok, puedo escribir un discurso y lo empiezo a escribir y como que se me ocurre la idea de, güey, y si hago que rime el discurso y como que se me jete la prepotencia y los huevos de cabrón para hacer una TEDx que rime, güey. Sí, claro, porque... Pero que se vea forzada la rima, güey. Es la metáfora de la pelota, ¿sí o no, señora gordota? Y la señora gorduchicharrón preparada. O sea, todavía se puede encontrar esa... No sé. ¿Subiste hace poco algo a Instagram donde estás tú recitando un poema? Sí. Eso es un poco después, güey. Total, esa no es la parte de Argonzosa, güey. Esa parte es el previo, güey. Me subo a la plática, la primera era normal y luego ya la segunda era y les tengo una sorpresa y las 20 por las voy aplodiendo. Les voy a recitar un poema. Todo, todo el juacente. Les tengo una sorpresa y yo les voy a recitar. No, pasé, güey. Total, recito el poema y la neta, sin mamarme, me sale chido, güey. Ok. O sea, la gente me aplaude y yo sentí que hice un buen trabajo, güey. Ese pedo me da una confianza que no era sana que yo a los 18 años tuviera de mi habilidad de poeta. Porque aparte no tenía ningún background, o sea, no sabía ni qué chingos estaba haciendo. Es un discurso que rimaba. Total, me quedo con esta buena experiencia. No he visto esa plática desde entonces. Pasa el tiempo y me hablan y me invitan a otra plática y esta plática era una marcha y era una marcha a favor de la diversidad en la macroplaza en Monterrey. Guau. Entonces, Agua y aceite, ¿no? Sí, no. Qué preso. A favor de la diversidad en Monterrey. Sí, sí, es chistosa la situación. Total, güey, me invitan a este pedo y pues yo me esperaba que iban a ir como 200, 300 personas y como que ya con el presente que me ha ido bien con mi TED Talk digo, pues vas a otro poema, güey. Qué huevo. Pues ya qué, güey, ya lo tengo dominado. La gente, vengo a ver el que rima pelota con gordita. Güey, total, me preparo un día antes escribo el poema y me acuerdo del poema era un brindis que se llamaba Los Rotos, algo así. Era como un brindis que la gente estaba chido pero pues me lo tomo muy a la ligera, güey y lo escribo un día antes. Llega el día del evento y me acuerdo que pues no sé si alguna vez han ido a una marcha de diversidad pero pues es una marcha bastante ridosa y entre condones. Claro, claro, claro. No, ya es pura fiesta. Es pura fiesta y pues como que no se esperan que un morrillo vaya a recitar un poema. Estoy en el escenario sentado. Le cayó un dildo. Sí, güey. Estoy en el escenario sentado y empieza a llegar gente, gente y de repente son 300 personas, 500 personas, mil personas, dos mil personas, güey y me empiezo a poner bien nervioso. Y digo, no mames, voy a recitar un poema enfrente de dos mil personas. Tenía el papel, güey y dije, pues qué, ¿puedo recitarlo con el papel o lo puedo recitar a capela de memoria a ver cómo sale? No. Roberto confío de 18 años y digo, güey, pues el espíritu del poeta es desde el corazón, ¿no? Me subo al escenario con un poema de cinco minutos que había escrito un día antes, güey, que lo había practicado, no sé, unas 20 veces pensando que me lo iba a aprender a recitar de memoria. No. Todo suena que salió pata. Me presenta Pato Zambrano, ¿weekend a Pato Zambrano? Sí, claro. Él era el host de la marcha. Qué raro. Y aparte me presentó como Rodrigo Martínez. Qué raro. Pato Zambrano es lo menos que había. Imagínate el putazo a Leo, güey, que en ese momento apenas se está construyendo y muy frágil, eso me da en la madre. No le quiero echar la culpa a Pato Zambrano, pero te mamaste, güey. Aprende el puto nombre. En ese momento sí me diste en la madre. Sí, no se llamaba Joey, Nick, se llamaba Roberto. No, no me han llamado tan complicado, ¿verdad? Total, güey, me subo al escenario y empiezo a recitar el poema, güey. Y había una parte bien cabrona que ahora estaba como el principio. Lo empiezo a recitar, empiezo a rimar, me acuerdo que decía nosotros los ratos, era como un brindis, yo tenía una botellita de agua, paso a la parte difícil que era la que más había ensayado y sigue la parte fácil, güey. Y pues en la parte fácil pasa lo inesperado, güey. Bueno, ¿los tenías ahí? Sí, los tenía así, veía a la gente bien cautiva, digo, al principio que me presentan sí es como que porque nadie me conoce, pero la neta sí había hecho un buen trabajo, güey. Qué difícil subirte a hacer un poema donde dicen Rodrigo Martínez, ¡Bú! Todavía ni he empezado, güey. Total, llego a la parte fácil, güey, y se me olvida el poema, güey. Entonces, imagínense nada más estar yo parado en un escenario en la Macro Plaza, güey, se me olvida el poema y como que no, mi mente jamás había llegado a la posibilidad de que se me podía haber olvidado, güey. Entonces, me quedo así, güey, y pues me quedo, o sea, quieto y empiezo a ver cómo la gente se me queda viendo y yo no sabía qué hacer, güey. Entonces, mi reacción instintiva fue empezar a improvisar, güey. Empezar a rimar en infinitivo de que, no, fui al parque a comer y vi a mi mamá correr, güey, y el poema se trataba de la diversidad. Nosotros los ratos. ¿Qué onda? Los ratos. Yo empiezo a ser bien humillante, pero es lo único que llega a su mente para rimar. Sí, no mames. Güey, entonces empiezo a improvisar. Es un día bonito, ¿cómo es el tragapito? No mames. ¿Y la gente qué? Güey, empiezo a improvisar y me di cuenta que esto no iba a durar mucho. O sea, no tengo tantas rimas, no tengo tantas barras y pues rimar en infinitivo es algo tedioso cuando lo haces mucho tiempo, güey. Empiezo a rimar y me di cuenta que la gente, en lugar de abucharme, hizo algo peor, güey. Empezó a sentir lástima por mí, güey. Entonces, güey, escucho... No, no, al revés. Empiezo a escuchar un... Y, güey, me escucho ese A y no mames, me da coraje porque creo que... Prefiero que me lleve... Ah, qué pendejo. Güey, prefiero que me lleve la chingada, que me caiga, que pase lo que sea, que me equivoque. Causar con descendencia, güey. Es lo peor. A sentir lástima, güey, en la Macroplaza en Monterrey, cámaras de multimedios ahí grabando, güey. Terrible. Y pues me di cuenta en ese momento de que la única forma de terminar el poema era diciendo gracias. Que dije, qué pendejo, cuando se me olvidó, pude haber dicho gracias y la gente me hubiera aplaudido. Que se te va el pedo y nada decís, de nada. ¡Ah, venga! Hoy nada sale bien. Total, digo gracias, me bajo destrozado, güey. La gente ahí me aplaude y... Recuerden que me llamo Rodrigo, Rodrigo Martínez, nada que ver con Roberto. No, y pues ahí se acabó mi carrera puesta, güey. Eso fue... ¿En serio? No, retomada, güey. Después la retomeo. A mí darte una grita. Soneto, soneto. Después sí la retomé, güey, pero como dos años después y le abrí un concierto a Los Tigres del Norte también en... ¿Con un poema? Con un poema. Que también ese pedo fue un accidente porque... Siento que tu problema es el lugar incorrecto. No, o sea, yo creo que, güey, tenga un trauma en la microplaza, vamos a abrirle a Los Tigres del Norte un concierto. Sí, güey. Con gente borracha. Deja golesando para quienes ese pedio. Con gente borracha que ni siquiera sabe que va a participar. Entonces también me presentan y... ¡Cervezas, sí, güey! Ese video sí está en internet. ¡No! Sí. Pero el de Los Tigres no va a ser tan culero. Pero esa es mi historia. ¡Wow, hombre! ¡Wow! No, yo digo que sigas buscando tu... No, 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 güey. Sí, güey, nada más que sí presentes el lugar en donde sí quieran escuchar un poema. Creo que sobre todo ese es el gran... Tienes tanto público que puedes decir ¿Mi show completo? Sí, gira de poemas. Puedes decir gira de poemas y los vas a llenar. Nada más no estés en los shows de otros. En el medio tiempo de una América Chevas, güey. Era una marcha de granaderos. El pedo también de Los Tigres del Norte es que... O sea, era un festival en el que yo supone que iba a presentar mi poema a las 12 del mediodía y como que a los güeyes se les olvidó, güey, que iba a presentar. Entonces pasa el festival, llega a las 8 de la noche, güey, y el entretenedor del evento empieza a decir a la gente que quién sigue y todos Los Tigres del Norte. No. Y yo le digo el cabrón de que, güey, no ha pasado. Sí. Entonces va un vato que está ahí recogiendo un cable y le dice que, oye, falta este vato. Entonces dice, ah, ¿sabes? No, viene este vato, Roberto Martínez, a recitar su poema. No. Y también, ¡Bum! Es que aunque seas el mejor recitador de poemas de la historia. Pero también, digo, no sé cuál sea su peor anécdota de humillación pública, pero al Chile eso me blindó bien, cabrón, güey. Claro. O sea, ¿qué es peor que si te olvide un poema enfrente de 2.000 personas? Tendría que haberme cagado. Sí, güey. Pues yo creo que, o sea, mi peor show fue, o sea, es curioso porque el inicio es al revés. Me sabía todo de memoria y lo hice de memoria perfectito, pero viéndome a los pies porque la gente me estaba gritando que era un pendejo. Entonces, aventarte 15 minutos con gente diciéndote, nada, rey, capicha estúpido, pendejo, y tú nada más dices, virga, y falta el del avión, güey, que dura 12 minutos, no mames. ¿Dónde fue? Fue mi primer show. Fue en un antro, era el after de una graduación y fue en el Hyde, un antro que estaba en Arcos Bosques. En Arcos Bosques y luego puro pinche mamador de Arcos Bosques, güey, que creen que su dinero es de su papá suyo. Escuchar que le están cantando las mañanitas a alguien durante tu show sí es muy culero, la verdad. O sea... No, y el güey del poniente en la Ciudad de México, si hay alguien que puede ser lastim... mierda, hiriente es ese güey. Y hay malos shows o malas experiencias en las que dices, ok, me voy a levantar de esta, voy a dar mejores shows, tendré mejores shows, pero te quedas con él. Hay alguien que lo vio. O sea, incluso, incluso, no sé, así yo un día haga un show en el Estadio Azteca. Claro. Va a haber un cabrón ahí que va a decir, nada más, yo lo vi tragando mierda. No mames, Ricardo, eres el imbécil ese de Hyde, ¿no? Exacto, güey, sí. Ese fue mi peor show, pero lo que dices, te curte, como que ya le pierdes un chingo de miedo. Pero esa audiencia está bien cabrón, aquí también una vez en la Ciudad de México en una zona, y yo no sé mucho de zonas, pero sí me tocó un público bien culerón en una conferencia de 15 minutos y había un vato que estaba así todo el show. ¡No! Y así, güey, o sea, ese tipo de... Verga, güey. Dice, cabrón, ¿yo qué te hice, güey? Yo ahí sí, lo bueno es que como comediante puedes utilizar eso para mandarlo a la verga si tienes al público contigo. Si no, no. Si no empiezas a ver ese güey que con la mano así, qué chingados, ¿qué necesitas? A ver, ¿quieres contar un chiste? Es que eso, empiezan como... Puedes ponerte agresivo, pero si estás dando una plástica, pues ni modo que le empieces a hacer un poema ojeteño, cabrón, ¿no? Ese güey del dedo, te voy a expresar con rimas, güey. No es más lo veas así. Pero bueno, vamos a leer ahora sí el de las reglas de los costorros. Las anécdotas que me llegaron. Venga. A ver, me doy la primera. Esta es... La pone Roy Vizcarra. Le voy a poner una estrella. En una ocasión pedí un Uber para ir de mi casa al trabajo. En el camino pedí al conductor que se detuviera en estas tiendas que salen en cualquier parte cuando tiras un vaso de café andati. Entré a la tienda y me dispuse a comprar unos cigarros. Al subirme de nuevo al coche, el chofer se me quedó viendo a lo que le pedí que nos fuéramos. Pero el vato se puso mamón y me dijo que me bajara. Le dije que qué huevos tenía para bajarme del auto. ¿Pero por qué lo bajó? No sé. Y que le iba a poner una estrella por mamón. El tipo se puso en modo pendejo y hasta madrazos quería. Y pues me bajé bien bravo a agarrarnos a madrazos. Risa viéndome desde otro auto. Porque sí, pendejamente me subí a un auto particular. Saludos desde Tijuana y espero la legan. ¿Para Ignacio? Imagínate que te pasa a ti, que tal vez te esté amenazando el cabrón atrás. Te voy a poner una estrella. Yo sí me subí también una vez. Es que a ver, no es mal pedo, pero los Versas y los Ventos son Uber. Entonces yo vi un Versa ahí, güey. No sabes qué fue, te subes y algo así. Qué virgas aquí. Yo me acuerdo que nada más se me quedó viendo y le digo, para José Luis, después estás hablando. Pues sí está bien cabrón como los Versas se quemaron para Uber. Sí, claro. Como por ejemplo el nombre Alexa ya valió verga desde que salió Alexa. Valió verga, pobre Alexa suave. Sí. Era un buen hombre. Nosotros tenemos una amiga Alexa que muchas veces estamos poniendo la música y gritas a Alexa y la febre es que luego muchas veces contesta. O sea, piensa que le están diciendo Alexa sube de la volumen y dice ahí voy. No, Alexa, no tú, perdóname. Alexa, disculpame. Es como en los noventas era el Jaime, ¿no? Jaime era un hombre que estaba... Jaime era el cliché del mayordomo chofer. Sí, sí. Es como ahorita difícilmente le pones a tu hijo Adolfo, ¿no? Sí. Güey, ¿qué opinan de la gente que le pone a los perros de que un hombre bastante humano? Sí, pasa. Mi perro Arturo. Mi perro se llama Arturo. Se llama Paco. Se llama Paco de Francisco. Qué clase de monstruo. Paco de Francisco es diferente. Todos me han llegado ya con nombre. Y lo peor es que me da pena con mis tíos porque tengo un tío Paco y también tengo otra en una perrita que se llama Lola. Tengo una tía Lola. Sí. ¿Para qué le pones al perro nombre de persona? De humano, güey. Es que también está chistoso. De repente gritas Esteban y sale un Golden Retriever y dices ¡Ay! Se llama Esteban. No, yo por eso Kaiser. ¿Tienes mascotas? Sí, mi perro se llama Memphis. Le mando saludos. Memphis. Gran tipo. Ah, está cool. Nombre de ciudad. Es un schnauzer. Es un schnauzer. Ojalá siga vivo Memphis. No, ¿cuántos años tiene? Ya está, hijito. Tiene unos 15 años. Uy, pobre Memphis. De hecho, me fui aquí a Ciudad de México y dije, o sea, me despedí de él. Por si las moscas ponen aquí una fleca, Guillermo. Sí. Ay, no, ¿qué fue? Pues sí nos avisa si no ponemos al final de este episodio exacto un in memoriam dedicado a Memphis. Y sale a Memphis con Cacatá. It's been a long day and I've seen my friend. Si se muere Memphis voy a llorar con este compito. Claro. Sí, güey. Espero que no, de verdad, güey. Aquí todos tenemos perros y nos imaginamos lo feo que puede ser eso. Sí. Pero ya te dio 15 años. ¿Los 15 lleva contigo? Sí, sí, sí. Qué chido, güey. ¿Y se llama Memphis en honor a...? No, la ciudad Memphis. Memphis de pie. Pues no sé, se me hizo chistoso Memphis. Sí, Memphis está verga. No me acuerdo ni por qué. Mi hermano se lo puso, güey, pero no me acuerdo por qué se lo puso. Está de huevo. Sí. A mí, yo me acuerdo que mis abuelitos tuvieron una vez un perro que le dijeron a los nietos que a ver quién escogía el nombre y lo que hicimos fue poner al perro en medio, todos en un círculo alrededor y todos empezaron a gritar distintos nombres a ver a quién se le acercaba. Sí, y se acabó llamando... Ese se acabó llamando... Salchicha. No, no. Era el nombre más culero, la verdad. Sí. Creo que se acabó llamando Spiky, creo, una cosa así. Pero ya sé, toda la familia... ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Otra y Tino! ¡Tino! Mi papá también es de ponerle a los perros unos nombres, güey. Nuestros schnauzers se llamaban Fulgorio. ¡Cala madre! Sí, güey. ¡Fulgorio! Fulgorio, güey. Fulgorio. Ya sientes de entrada que es prognata. Ni qué rara es, pero sientes que va a salir ahí, Fulgorio. Pobre el Fulgorio. También apenas falleció. No, mami. Nos duró 14 años. Qué cabrón. Por eso yo digo que Memphis está jugando a tiempo extra. Yo tenía un primo que digo... Saludos a mi primo. Mi abuelo se llama Evaristo. Mi papá se llama Evaristo. No mames. El hermano de mi mamá se llama Evaristo. Mi primo se llama Evaristo. Y tenía un perro, una tortuga y creo que un gato se llama Evaristo a todos. Se me hizo una forma brillante que todos se llaman Evaristo. La parte de Evaristo es un hombre bien peculiar. No necesitan que se sienten en la mesa y a veces gritan Evaristo y llegan todos hasta la tortuga. Es que siento que Evaristo no es ni siquiera que sea malo. Es como que hasta al contrario, causa respeto. Te imaginas a don Evaristo y no te lo imaginas como un pobre. O sea, tipo, a mi papá le mama que nadie tiene que saber ni cómo se apellida. O sea, tú nada más dices Evaristo y la gente es como de... Ah, sí, lo ubico perfecto. ¿Cuántos Evaristos vas a conocer? El que tiene un hijo pendejo. Ese es mero. Ese es mero. Ese es mero. A ver, véanle esta. Esta es de Osmani Díaz. ¿Por qué traes el flash prendido? Un poquitín larga, pero vale la pena. ¿Qué show que otorros? Esta es una historia de hace algunos años en la bella prepa 5. Me encontraba en el pasillo afuera del salón esperando que llegara mi profesora. Al igual que muchos otros estudiantes esperando a sus respectivos maestros. Había un gran aglomerado de personas ahí. Todo iba normal hasta que vi a una chava muy guapa con unos chinos que te cagas. Yo soy muy fan del pelo ondulado. Así que como cualquier pendejo de prepa, en lugar de hablarle, decidí tomar un video para enseñárselos después a mis amigos. Ja, ja, ahora que lo escribo suena muy raro. O sea, llegó a decirle checa de este video. Qué raro, ok. Saqué mi teléfono, empecé a grabar y me puse el celular en la oreja para hacer de cuenta que estaba hablando por teléfono con alguien y que nadie sospechara. Ah, la quería grabar, güey. Ok, ya no. Su idea fue la voy a grabar. Sí, está un poco raro. Ah, seguro que te la vas a ligar. Sí, le perdí la historia como que pensé a pensar en otras cosas. Yo también. Le gustaba la chava de chinos y dijo, la voy a grabar. Casual, nada, stalker. Se puso aquí el teléfono como que hablaba y lo grababa. Ah, bebé. Ok. Mientras grababa y volteaba discretamente, veía que la chava volteaba a verme continuamente. Por lo que pensé, a huevo, mis amigos van a ver lo linda que estás. Hasta que decidió irse. Justo cuando pensaba que el plan había salido en la perfección. Llegó una amiga mía que también esperaba al profesor y me dice, ¿por qué traes el flash prendido? Me cagué en ese momento. Para seguir mi plan, le dije a la persona imaginaria con la que hablaba por teléfono, espérame tantito. Todo entiendo. Para ti, ahorita te marcó. No mames. Mi amiga repitió la pregunta, volteé mi teléfono y efectivamente tenía el flash prendido. La chava estaba volteando tanto hacia mí porque tenía el flash justo en su jeta y mejor decidió irse antes de que le quemara la cara. Me dio muchísima pena y me fui por el pasillo. Al día siguiente, le estaba contando la historia a mis amigos a lujo de detalle hasta que uno de ellos me detuvo de golpe. La chava estaba con sus amigas justo atrás nuestro y él había percatado. Doble oso. No sé si mala suerte o solo sea pendejo. Tiempo después, empezamos a hablar, tuvimos nuestras ondas, pero no pasó de ahí. Actualmente, nos llevamos muy bien. ¿Por qué eres el raro que la estaba grabando? ¿Por qué la grabas? Está bien de acosador eso. O sea, como que ese era el primer día que la veías y ahí tú podías decidir voy a ser el que le hizo una plática amena o voy a ser el que la grabó y decidiste tú irte por el camino de los acosadores en lugar de decirle hola, mucho gusto. ¿Cómo si no organizábamos cosas tan de la verga, güey? Yo me acuerdo en tercero y secundaria había un cabrón que te vendía los videos de los calzones de las chavas. No mames. Tú sacabas un Nokia, güey, grababa y ahí te pasaba creo que te costaba 15 pesos el video, güey. No mames, güey. No mames. De ahí de la misma escuela. Del mismo salón, güey. Y ese vato que hizo de su vida, me enteré. Era maestro. Era el elector Humberto. Toda madre, güey, pero así bien loquito. Sí, está bien un mierda ese pedo, güey. Y las chavas, güey, nada más se reían. No, ya tienen vendido ahí mi video. Sí, güey, imagínate ese pedo. A la madre. Sí, definitivamente hemos cambiado mucho. No creo que nada más se reían. La verdad es que me tocó conmigo ver, sí. Sí, o sea, muy normalito, sí. No mames, que de la verga. También antes, sin justificar ese dato que es un hijo de la verga, no sé si nos está escuchando, también ahorita es el culo de que sabes que se puede viralizar un video ahí, pues te están hablando con un Nokia, güey. Exacto. No hay internet, no hay redes sociales. Entonces, ya. A ver, de entrada de ese video te lo pasaban diciéndote a ver, acomodan el infobrojo. Tenías 15 años, ¿no? O sea, creías que estaba cagado. Sí, sí. Madre suena. No vamos con otra anécdota. Esta nos la pone Jos José, como caído de el cielo. Choyan, choyan y cotorros, esto sucedió una mañana en mi bellísimo CCH Azcapotzalco. Todo comenzó cuando después de terminar la clase de historia con un profesor que enseña de todo menos su materia, esto ocurrió en un segundo piso. Al concluir la clase, un par de amigos y yo nos dirigíamos por un rico y delicioso pollito rastizado para desayunar. Al comenzar a bajar las escaleras, mis dos amiguitos se adelantaron, por lo que yo quedé atrás porque se me dificultaba caminar con mis botas de mataperro, por lo que iba un poco despacio. El punto es que a mitad de la escalera una morra que bajó echa la chingada me empujó, por lo que perdí el equilibrio y caí por las escaleras. Una vez en el suelo todos se quedaron viendo y mi primera reacción fue hacerme bolita y sobarme mis rodillitas por semejantes chingadas o que me metí. Mientras que en mis alrededores solo veía como todos se quedaban viendo con cara de qué pedo. Mis dos amigos se acercaron a ver qué pedo después de verme en el piso y la primera reacción de uno de ellos fue no mames, tu botella cayó parada. De ahí salió el challenge. Exacto. Después de eso comenzaron a cagarse de risa. No conforme con eso el profesor con el que tomaba clase que también vio cómo me di en la madre se me acercó y dijo ¿qué pasó güero? ¿te caíste? No mames. Es una pregunta bien estúpida, ¿no? Estás en el piso sobándote la rodilla. No, pendejo. Y granita por un tanto doliado güero. Sí, sí, sí. Mamás güero. No, anda viendo si esto es granito o piedra. Es por ser la nato. O cuando es evidente que alguien se rompió un hueso. ¿Estás bien? Y lo peor es que con el brazo volteado sí dices sí, creo que sí. Que me maba cuando se cae alguien viejito no lo toques, no lo toques. Y este pobre valiente verga. Hace poco me pasó en Oaxaca pinche señor Necia, güey. Ah, pues tú estabas, ¿no? Tuviste el pinche ranazo que se metió el cabrón, güey. Yo no lo ayudé a levantarse. No mames. Va caminando pinche viejo Necia, güey. Va caminando por el restaurante y le grita a su hija aguas, papá. Ahí está complicado porque son esos restaurantes que convives con la naturaleza y tu mesa está al lado de un árbol. Entonces tú estás comiendo así y está una puta mesa en el árbol. Y entonces el señor le va a la verga y le dice aguas, papá. Por ahí no. Pasa, le pega una de las ramas, se mete un puto verga. Ese es el potazo. Y sí seguro la hija es te dije pinche mamoso. A mí es donde más me cuesta trabajo tener empatía. Lo traté de levantar y de donde lo levanté tenía su mano inyesada y no era de... Sí, güey. Estuve bien de la verga. A mí me encantaría no reírme en esas situaciones, pero si algo, algo hace que yo me ría en voz alta descaradamente es ver a un viejito caerse. ¡No, mamá! Y es horrible, es horrible, porque la verdad es que si se cae a un niño no le pasa nada. Si se cae a un viejito sí les puede pasar algo. Sí, güey. Pero es hilarante. El señor se tropieza por un desnivel de este tamaño. Se caen como en cámara. Sí, se caen en cámara. ¡Ay! Pero qué terrible que todo tu cuerpo sea como de vidrio, güey. Sí, güey. Para que no te puedan mover. Eso, güey. O no se pega de ya es mi tercera prótesis de cadena. Ajá, no, mamá. No, la última vez me caí ahí de la cama. Y así, ¿cómo? De la cámara nomás. Sí, güey. Yo creo que con lo que me cae en la anécdota es que le dijo a las botas mata perros. Ajá. O sea, que se me hace increíble que haya como esos motes a ropa. Por ejemplo, en inglés. La white beater. La white beater. O sea, ¿cómo normalizas que algo le digan de que white beater? Sí. ¿Qué busca, caballero? Una playera para golpear a mi esposa, por favor. No, güey. Sí, white beater. La que tú traes, bueno, tú tienes una bolsita, pero si le quitas la bolsita es una white beater. Y, güey, hay videos en los noventas. Qué bueno que traigo la bolsa. Sí, entonces no vayan a empezar. Hay videos en los noventas de noticieros diciendo sí, el sospechoso trae una white beater. Y dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo está tan normalizado que una prenda sabe que algo va a te golpear a sus esposas? ¿Y sabe por qué se llama así? Pues, podemos suponer, ¿no? Pues porque por lo general las personas que traen ahí la white beater en el sur, el redneck, con la escopeta, pues este trae el white beater y, pues, digamos que no tratan con mucho respeto a sus esposas. No, 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 claro, pero por eso se le llama así. Sí. Walk it out, ¿eh? No hay un sospechoso de tres asesinatos de mujeres y era una white beater. No creo que lo hayan hecho directamente en una marca, así como que estaban en Roberto Cavalli, ahí como... No sé, es que me late el nombre white beater. Desde que sacamos los shorts viola niños como que siento yo que el nombre retador en la prenda hace que se venda más, ¿no? Sí, no mames. Guau, güey. Qué pido. Qué cabrón, ¿no? Y a veces como que no lo registramos. Imagínate que se llamaran así para el uso que les damos. Llegas así con el cerillo del súper. ¿Quiere un ahoga, gatos? Pinche de bolsa. No mames, está de la verga. Hola, ¿me puede dar una cinta para secuestrar, por favor? Guau, no mames. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó, güero? Te caíste. Y posterior a eso se dio la vuelta y se fue. Cabe destacar que para este punto yo estaba a nada de llorar cuando de pronto un tipo con pinta de otaku se acercó a ayudarme a levantar y ver si estaba bien. Después de ponerme en pie, otro tipo igual otaku se me acercó para ver si no quería ir a enfermería, pero yo me negué pues en ese momento lo único que quería era desaparecer. Al final terminé yendo con los dos culeros con los que andaba originalmente, pero al escuchar los chistes de mi caída me encabroné y opté por irme a mi casa. Hasta la fecha continuamos riéndonos de aquel legendario madrazo que me di y de cómo los otakus mejor me ayudaron que mis propios compas. Hasta leve. Te caíste una vez. Te caíste una vez. Solo querías insultar a los otakus. Fabián, si hubieras dado más detalles de los otakus hubieras estado cagado. Si ves a un güey que se está yendo a la enfermería con Naruto y Goku dicen no mames. Empecé de repente a oler axila. Ilustra un poco la anécdota. A ver, esta dice Juan Ignacio Jiménez me salvó un ángel en el Blockbuster. Ah, extraño el Blockbuster. Era padrísimo. El de Interlomas era increíble. Se entraba y había todo tipo de dulces. Era gigantesco. Aparte me acuerdo que en ese entonces Interlomas estaba vacío o era desértico. Nada más veías el Blockbuster. Es una zona aquí en el Estado de México. Pero apenas empezaba a poblar hace 20 años y veías el Blockbuster en medio de la nada y hasta tenía su propia iluminación. Era como Blockbuster. Me acuerdo que antes había un videocentro y llegó el Blockbuster a cogérselo. Yo de videocentro no me acuerdo. Estaba en la comercial mexicana de Interlomas. Que después se volvió un mascota. Que después se volvió una tinterería. La historia del... Sí, Blockbuster estaba cabrón y también cuando estaba valiendo verga para mí era el momento más carón porque estaban rematando todo, güey. Me acuerdo que tenían juegos de GameCube y no sé qué pedo y todo lo recosate. Era bien barato, güey. Claro. Entonces ibas ahí a saquear y luego te sentías mal, güey. Pero sí, ahorita ya no hay ni siquiera ningún edificio que parezca Blockbuster. No, nada. Ahora o es un banco azteca o una cafetería sin rumbo. Me parece que queda uno. Me parece que hay uno que una persona se quiso quedar. Déjeme buscar el dato. En Estados Unidos. Pero creo que todavía quedaron en Estados Unidos. Es como Best Buy, güey. Ahora que anunciaron que Best Buy se iba a México, no mames las putas colas en pandemia. Y, güey, ¿qué chingos van a hacer con todos esos edificios, güey? Sí, güey. Son mamadas gigantes. Exacto. Para un Best Buy no es como que vas a poner un miniso, güey. Best Buy necesitas un espacio pasado de pen. Sí, nada más. En Bent, Oregon todavía queda un Blockbuster y que le fue muy bien en la pandemia, al parecer. ¿Neta? Sí, pero queda uno. Uno nada más. ¡Guau! Ay, qué triste. Es como Woolworth que ya se murieron los dueños, ya no existe, pero por alguna razón en el centro todavía hay uno gigantesco. ¿Hay un Woolworth en Polanco? ¿Hay un Woolworth en Polanco? Sí, cómo no. Pero, tipo, Woolworth ya no existe en Estados Unidos. No, es como Sears. Y es gringa. Sears en Estados Unidos también ya valió verga. Se declaró en quiebra. Sears ya también valió verga. Sí. No mames, ¿en qué planeta vivo? ¿Cómo no me interesa? ¿Qué bruceas? Bueno, así como que digas, ¿Cuál es el eslogan? Sí, claro. Moda para la vida diaria, ¿no? Ese Sears. Pero... Tenían buen eslogan. Sí, la verdad, sí. Sears, me entiende. Ah, no, era me entiende. ¿Moda para la vida diaria quién es? ¿Liverpool? No, Liverpool es parte de tu vida. Ah, es parte de mí. Y aparte habla un güey así como que es parte de tu vida. Como que no funciona el mismo güey de Kentucky que es ese güey, ¿no? Qué cagado es escuchar voces de compas cuando hacen eso, ¿no? O sea, porque hay comediantes que se dedican al doblaje y de repente dices, no mames, eres ese güey. Eres el de las que tiraste. Y el güey lleno de barbie Q. ¿El Palacio de Hierro qué es? ¿El Palacio de Hierro es parte de tu vida también? No, ese es Liverpool. No, el Palacio de Hierro es más verga. Es todavía más caro que Liverpool. Sí. Tenemos marcas más mamaldonas. No, ¿cuál es el de Palacio? Aquí no ponemos el Timex en relojería fina. Soy totalmente pagado. Soy totalmente pagado. No, era la más fácil. Claro. Aquí no ponemos los Timex en relojería fina. Es que luego Liverpool se pasa un poco de verga, güey. O sea, si hay unos Timex fresas o no, güey. No. Seas mentiente. Seas mentiente. Ya lo dije yo, Miguel. Hace media hora. Y aparte yo lo escuché como si nadie le hubiera dicho ¡Ese era! No, Timex, o sea, obviamente pues cada reloj tiene su categoría. Tiene su rama, pero sí. Como también Cassio está un poco encerrado, ¿no? Por el nombre de su... Sí, claro. O sea, te puedes encontrar una edición especial de Cassio, pero... Los doraditos se pusieron de moda están chidos. El Baby Shock y el Baby G. El G-Shock y el Baby G se pusieron súper de moda. Yo de morrito me acuerdo que puta patalé hasta que me pudieran comprar un Baby G. Si no tenías un Baby G eras un pendejo. En una época, me acuerdo perfecto. Todos llegaban y era como ¡Se prende la luz, mira! Y tú llegabas con el de Monster 5 como ¡Es que no es Baby G! Y yo me siento bien mal con mi papá, güey. Una vez le pedí el Zelda de 64 y como no me lo encontró me trajo un Baby G porque la señorita le dijo que estaban de moda. Y yo dije ¡No, mames, yo quería mi Zelda! Sí, güey. Y llegó al día siguiente con el reloj y todos ¡Tráese el Baby G! Y yo... Y le dije a mi papá... Sí. Era bien, verga. Ahí lo tengo todavía. Es uno blanco que ahora es amarillo. A mí me pasó también mis papás me trajeron una camiseta de Toti y me cagaba porque dije ¡Puta, me van a decir Tonti! Tonti. Y, güey, o sea, me enojé con mis papás porque me trajeron una camiseta de Toti y me la llevé también en mi práctica de fútbol y me dice ¡No, mames, la de Toti! Y fue casi. Como que me dejé ese chido y yo dije ¡No, papacita y mamá! Sí, güey. Lo pasamos bien. Y se siente mucha culpa, ¿no? Cuando te acuerdas como lo malagradecido que fuiste con algo. Yo una vez te vi una pijamada en la que todos mis amigos ya tenían pantalón de pijama. Pero, o sea, de esos como que veías en las películas así de rayitas y ya. Nada de que caricaturas, ya somos grandes. Que era conjuntito. Ajá. Y entonces le dije a mi mamá que yo quería una pijama chida, que ya no podía ir a la pijamada con la de Buzz Lightyear. No, manche. No me la encontré niña del PRI. No me la encontré en ningún lado. Con mi canzón. Este va a pinche niño de la verga. No me la encontré en ningún lado y todavía se pone a coser, güey. No, mami. Me empieza a hacer mi pijama. No. La mejor mamá de la historia. Y ahí voy yo y le digo ¡Qué día de rayas! No, te pasas de verga. Yo se te meto un putazo, güey. Me acuerdo de mí mismo y me quiero verguear. Me vale verga nuevas generaciones. Tu mamá es un amor. Se puso a coser, pichis. Claro. Putazo con esto en la nariz. Discúlpame, mamá. Discúlpame. Todavía cargo con esa culpa. ¿Tú fuiste el niño que sus papás les metían correctivos? De nalgadas. ¡Cállate, Roberto! Sí, sí me dieron mis nalgadas de chico. Y mis papás también son unos amores. Tuvo una infancia bastante bonita, pero sí siento que me los merecía en retrospectiva. De que sí me merecí unas buenas nalgadas. Yo no sé a dónde vamos a llegar. No sé. Igual en 100 años va a haber súper precario que le metemos putazo a los niños. Pero creo que la técnica que están usando ahorita no funciona. Mi amor, deja de llorar. Ya, por favor. Agachados. No me escupas en el ojo. No me jales el pezón. ¡Métele un vergazo! Tiene cuatro. Es que si no puedo resonar con un niño de cuatro, güey. Tiene cuatro, güey. Sí, sí. Tampoco te estoy diciendo que lo maltrates. No, claro. Y creo que las nalgadas son el punto perfecto porque son las pompis. Exacto. Están acolchonaditas. Es como un perrito, güey. El perrito no entiende. Nada más se asusta. Nada más se asusta. Le metes una nalgada de eso no está bien hacer. Yo pensé que era para que no vieran los maestros. No sabía que era. Como judicial. Pues sí, no. Lo voy a pegar donde nadie va a ver. O a los toques. Los toques no dejan. Porque si alguien te ve el culo de entrada ya es otro problema, güey. No, porque alguien te estaba viendo el culo, güey. Oiga, dice que encontramos en Ricardito moretones en su fundillito. ¿Por qué le está dando el fundillito a Ricardito? Bueno, dejémoslo así. Estamos a mano. Bueno, ni tú ni yo. A ver. No, pero sí, sí. O sea, digo, pasará este tema. Sí, sí, sí. Sí, creo que hay de nalgadas sonalgas, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que ser nada más un pie para que como... Es el susto. Es el susto. Yo soy de esa idea. Igual ya soy un boomer. Sí. Mucho señor. No, vino de hecho Poncho Nilsa, creativo que también vino acá y hay un clip que se trata sobre que el vato se da nalgadas. Sí. Y se hizo viral tanto para bien y para mal, pero creo que tiene un punto, la neta. O sea, no puedo razonar con un niño de cuatro años porque tiene cuatro años. Tiene cuatro años. Tiene cuatro años. Exactamente. O sea, sí te van a dar teorías y el psicoanálisis ya descubrió que si le dices tal cosa tiene cuatro años. Sí, yo así no tiene que ser violencia, pero métete un susto. Es como el perro con el periódico. Justo. Los dueños de mascotas, hijos de puta, les meten patadas. La realidad es que nada más necesitas hacer el hocico. Es el video que más me ha amputado en mi vida, güey. ¿Cuál? El hijo de perra de mascota que agarraba de los huevos un chihuahua. Ah, no. No mames, güey. No, no mames. Igual me voy a ponerle mal nada más de acordarme. Ah, el de mascota. A raíz de eso, mascota ya casi ya no vende animales. Sí, le llevo la chingada. ¿Sabes cuál se le digo que a mí más me ha cagado? Hay un video de un coleccionista de Lego francés que se meten y le destruyen toda su colección de Legos. Nunca me he visto. ¿Pero quién se lo destruye? Un vato mierda. Un vato mierda, un güey inocente que no está haciendo nada, no está dañando a nadie. Hijo de su puta madre. Que su vida es construir Legos. El güey se me hace que tiene como un, no sé, un autismo, algo así. Se mete un cabrón en su departamento en Francia y nada más le destruye todos los Legos. Hijo de su puta madre. Y el vato graba un video llorando de que el Chile ya no quiero seguir. No. Digo, al güey le acabo yendo bien porque ese Dios hace viral y la gente obviamente lo apoya. Claro. Pero es un video en el que me da coraje. O sea, me acuerdo. Claro, güey. Hijos de la verga. ¿Cómo puede haber gente tan culera? No mames. Ahorita que estamos hablando de videos que nos frustran, a mí también hay otro que me enseñaron, güey. Me enseñaron una vez el hermano de un tío mío político defiende a su hija, güey, porque unos hijos de puta de su edad, como de 14, 15 años. Estaban ellos en el centro comercial echando desmadre y llega el papá como a recogerla y ella le dice, oye, me estuvieron diciendo tal cosa a estos güeyes. Eso no se ve en el video. Y pues obviamente como papá va y le dice, oye, ¿qué le estás diciendo a mi hija que la chingada? Y el típico verguerito, me acuerdo de un pinche marrano asqueroso, güey, típico verguerito así de 15 años de que ni está mamado, pero se cree mamado porque se pone vergueros apretadas. Pinche marrano asqueroso ahí, güey. Y le dice, pues le dije eso a su hijo, a tu hijo, es porque es una puta. Obviamente este güey se enciende, le está haciendo puta a tu hija y mete un putazo al chavito de 15. Al chavito, pinche genruchito, el hijo de su puta madre, güey. Se le va putazos a este güey que acababa de tener un infarto hace dos meses. ¿El señor? Sí, güey. Ah, no mames. Señor, y se le empiezan a dejar ir también otros chavos, güey. El caso es que en el video se ve como entre seis cabrones le están metiendo una putiza. Sí, cabrón. Yo lo conozco perfecto porque es el hermano de mi tío político. Y no mames, me dio una puta rabia y un coraje, cabrón. No sabes el coraje que me dio. Afortunadamente en la vida me dio la oportunidad de encontrarme ese cabrón después y me lo topé en un festival de una escuela porque coincidíamos y lo puse enfrente. Le dije, ah, tú eres el hijo de su puta madre que le pegó un señor, ¿no? Por haberle hecho puta a una niña. Se me quedó viendo así y le dije, vas, qué pendejo, aquí estoy yo también, pinche marrano asqueroso. ¿Y si te agarraste putas horas? No, pues eso era menor de duda. Se paralizó y le dije, es muy fácil cuando tienes amigos. ¿Cuántas veces tenías ahí? Como 26. ¿Y el morro? Como 16, 17. Y le dije, es muy fácil cuando tienes gente detrás, va hijo de tu puta madre. Y mi mamá, ¡José Luis! ¡José Luis! Y yo, este pinche marrano de mierda. Así, güey. Le dije, y no te ves mamado, güey, te ves de la verga, pinche tamal mal envuelto. No, pero saqué toda mi frustración y nada más me quedó viendo así. Y ya después, ya sabes, escucho historias de, no, ese güey ahorita carga con una fusca, güey. No, está bien pinche loco. Evidentemente, es un güey que está completamente loco. Pero me dio una rabia ese video, güey. Sí, güey, sí pasa. A mí me tocó, yo de chico, en mi fiesta tercero de kinder, me acuerdo, cumplía creo que 6, 7 años, era una fiesta de Woody y yo estaba en el escenario bailando con Woody y como que entra un niño a quitarme el spotlight y me lo agarra a putas. O sea, desde bien chiquita te gustaba Woody ahí. Sí, güey. La botarga de Woody, te lo agarra a putas. Bueno, nos agarramos los pasos en el escenario, güey. Amigos, nada más les cuento rápido que a Slobo y a Jerry les he dicho que estos brazos se tenían que cambiar desde hace 5 perros meses, Gerardo. Oye, yo te dije que sí, pendejo. ¿Y qué pasó? Yo soy el que sabe dónde comprarlas. Al Amazon, güey, en Amazon 10 y... ¡Qué vergüenza con Roberto! ¡Qué vergüenza! Nosotros fingiendo ser un podcast exitoso se está cayendo a la puta mesa. Aparte estaba hablando que me agarra a putas a un niño y te trae aquí en ver, güey. Pero a ver, ¿tú cuántos años tenías? Seis. Ok. ¿Te quitó el spotlight? Como que se sube al escenario y yo estaba con Woody, pues yo me enojo y me empiezo a pelear con él. El vato, el niño era un niño problemático y este chico lo corren de la escuela y de repente, pues ya ves que entre escuelas empieza el rumor de quiénes son los más cabrones. Sí, sí. Bueno, ese vato se vuelve el más cabrón así. Pues se meten en temas bastante serios, lo meten a la cárcel y yo estaba de que no mames donde se acuerde que yo fui. Perdón, es que me perdí tantito. ¿Metieron a la cárcel al niño que te quitó el Woody? se volvió después. ¿Al niño lo corren de la escuela después de eso? Yo dije, esto escaló muy rápido, nada más quería una foto con Woody, güey. No, lo corren de la escuela después de eso y pues pasa el tiempo y yo me acuerdo del niño porque me agarra putas. Es la única vez que me he peleado en mi vida. Yo no soy violento. Nada, es que si te subes a mi escenario en mi fiesta de cumpleaños de Woody, y pues empieza el rumor de que había un grupo de raza bien pesada de nuestra generación y él era como el líder. Entonces yo crecí culiado de volvérmelo a topar porque el güey si se puso gordo también, estos gordos mamados a ver Crombie y pues agarraba putas. Si da culito encontrarte un día en un centro comercial y que te diga alguien enveneno el abrevadero. Puedes subir y darme una mano. Total, pasa el tiempo y nunca me voy a topar, güey. Y hasta la fecha sigo culiado y espero nunca topármelo. No, si te acuerdas, te pido una disculpa, la neta, porque no quiero, no sé si está en la cárcel, no sé dónde está esa persona, pero... No, yo a este pinche marrano ya no lo he visto, pero no te pido una disculpa, chingas a tu puta madre. si nos ayudan con lo del exclusivo, hacen que Slobo le pueda alcanzar para su traje de Iron Man para ser el gran superhéroe que defiende a México y ya le meo la cara que esa va a ser mi marca. Le meo la cara, aquí estuvo el Tetas. Y el güey, no, no, así me lo imagino, güey, apavorido. De verdad, amigo, suscríbete al exclusivo. Sí, por favor. Si Slobo tiene suficiente dinero, lo va a hacer. No, pero igual y pimpeo una pinche Homer, güey, que sea como el Tetamóvil. No mames, de ahí me subo y nos vamos, arráncate don Aurelio y nos vamos a la verga. Pero sí, güey, ese video, me acuerdo, me dio un coraje. Es la primera vez que me dio agruras, te lo juro por Dios. No mames. Ahí sentí lo que eran las agruras y después vi que sí pueden venir de un coraje muy grande porque el estómago como que se aprieta, se apachurra. Y luego, batallas en chingas que te quiten, ¿no? Ya nunca se quitaron. Yo tenía mi botellita de Pepto Bismol y me la tomaba así y ya se me quitaron. Güey, el Pepto Bismol ya no lo tomas desde que descubrí que hago caca negra. No mames. ¿Nunca te pasó? Güey, me pasó que hago, digo, voy a arruinar aquí un cereal muy querido y no lo había hecho porque he parado caca verde con los, con los, ¿cómo se llama? El Captain Crunch. No. Por eso dejé de comerlos, güey. Sí, terrible. Entonces desde ahí ya los evitos. No, yo de repente veo caca negra, negra a la lata, güey. Sí. Buscas en internet cáncer de culo. Ya. Ya. O Pepto Bismol. Uff. Yo no he hecho una café en años, güey. No. Yo pura rojo lava. Sí te asustas porque además como, como humanos siempre volteas a ver tu caca, güey. Sí, claro. Siempre es como años vemos y de repente la ves ese color. ¿Qué está sucediendo? La negra espanta mucho. La negra, la negra piensas que te estás muriendo. O sea, como que ya. Pero negra, negra, güey. Sí, sí. Empiezas a ver tu testamento. ¿Cómo es posible que el Pepto Bismol es rosa y hago caca negra? Pero a mí no me pasaba, güey. ¿No? No. Yo sí me tomaba el carbón que me estuve comiendo. ¿Y cómo descubrirse con el Captain Crunch? Pues iba yo a San Antonio y antes nada más lo vendían allá en Estados Unidos y pues siempre que comía Captain Crunch me llevaba la chingada y noté un patrón de caca verde y Captain Crunch. Y ya, y fue así. No te pasa nada. O sea, vas a Texas y se lo puedes echar la culpa a mucha comida, pero pues nos traíamos cacas a Monterrey y en Monterrey persistía ese patrón. Ok. Quito el Captain Crunch de la ecuación y todo regreso a la normalidad. A ver, caca verde, Captain Crunch. Así que ya lo saben. ¿Quién ve que su caca sea verde? Captain Crunch. De hecho, hay un video tuyo enseñando la caca. No, no dice que por el Captain Crunch, güey. Ahí te va. ¿Por qué mis heces son verdes? Vamos a educar también a la audiencia. Claro, claro, datos, datos. Vamos a educar a la oficina. Dice, las heces pueden tonarse verdes por diferentes razones. Estas incluyen comer muchas plantas altas en clorofila como espinacas o col rizada, tomar un tratamiento de antibióticos o una infección bacteriana. Aunque raras veces es causa de preocupación, se debería analizar los cambios en el color de las heces. ¿Cuál es la col rizada? No tengo idea. Es la coliflor. Lo hubiéramos dejado ahí, pensamos, la gente piensa que sabemos. ¿Cuál es la col rizada? Ahora te digo. Es que me sonó porque alguien hace poquito creo que justo quería decir col rizada y dijo alguna otra mamada. Es esta, literal. Cuesta 16 pesos el manojo. Ah, es el kale, es el kale. Sí, justo. Es que el otro día un amigo me dijo como el otro día quería comprar kale y yo pensé que en español se decía calde que llega al mercado y me da calde, por favor. ¿Tres manojitas de kale? Sí, kale, güey. ¿Sabes cuál me gusta mucho? Lo pensó en inglés y lo dijo en español, pero se me ha muy cagado llegar a un puto mercado y decir kale. ¿Han probado las colecitas de Bruselas? Sí. Sí, pero no soy fan. No mames, son riquís. No mames los pedos que te eches con eso. Sí, cabrón. Pero con tantita lor suiza y mantequilla, tan cabrón. Buenísimas. ¿Cuál ha sido la vez que más, si es que tienen que más han sufrido en el baño? Lo pregunto porque aquí estamos en este tema ya. Y la contrarreza es catológica. Es natural, sí. Sí, es natural. Estamos acercándonos a la recta de ahí. Salsa para todo, la de Monterrey ya le he hecho varios anuncios, me mama esa salsa, pero parte del precio que pagas al echárselo a esas papitas es un día completo de que vas al baño y duele. O sea, que de repente hasta quieres llorar. Yo soy muy fan de unas tortas que para mí son las mejores tortas de México. A las que siempre pides como de a 27. El chatín. Ajá. Pero algo tienen, güey. Nunca me han hecho daño, pero al día siguiente en el baño, güey. Te lleva la chingada. Te lleva la verga. A mí en San Antonio también. Ubican el programa Man vs. Food, que es este güey que va probando restaurantes mi papá es muy fan. Mi papá se parece mucho al güey. Lo madreamos que se parece mucho. Entonces, es muy fan. Lo madreamos y la gente que no es de Monterrey. ¿Le pegan por eso? Te pones un chingo. Era bien agresivo con Woody. No, bueno, total, fuimos a un restaurante en donde supuestamente estaba la hamburguesa más picosa del mundo. Ok. Y este güey había ido a tomar ese reto. Entonces, vamos mi papá y yo. Mi papá como que fue pensando, intentando convencer de que yo pidiera la hamburguesa. ¿No han confundido con eso de que se parecen? O sea, que piensen que es ir. No, no, Tampoco tanto. Más mame. Total, llegamos y pues yo no quería pedir la hamburguesa pues porque me daba miedo. Hay un vato que se sienta a nosotros, un chinito, un chino, un japonés, no sé qué era, un asiático, pide la hamburguesa y es una hamburguesa bien chiquita cortada en cuatro cuartos. El chino o el asiático o el oriental. Agarra un cuartito, se lo come y le empieza a llevar la vera, empieza a sudar, agarra agua, va al baño, le empieza a llevar la chingada al punto en el que se va al restaurante, pone ahí un billete de 10 dólares, se va y deja ahí la hamburguesa. pero el güey estaba grabando ni nada, nada más digo, voy a hacer la hamburguesa. A ver qué tan cabrón, es que la gente va a probar esa hamburguesa. Y aparte llegan todos los vergueros del picante del mundo, que el asiático también consume un chingo de picante. Y además, pero quiero pensar que si es... claro, no es el chile siete venas. No, sí, el Carolina Ghost Reaper. El Ghost Pepper. Ese es el más loco que hay. Hay un cabrón que tiene una granja específicamente de Ghost Reapers, que aparte él hizo como su propia fórmula más cabrona y ya es un chile con hormonas. Es químico y le meten mamá. O sea, este pedo total, el guato se come, le lleva la verga, se va y deja la hamburguesa y pues y me paga, ay, que la agarras. Y ay, que no mames, no la voy a agarrar. No, agárrala, total, agarro la hamburguesa, me la trago a la mesa, agarro uno de esos cuartitos, güey, le doy una mordida, no tienes idea del ardor que empiezo a sentir, güey, me tomo la coca, dejo la coca así pegada en la lengua. Verga. Todo el día me empieza a llevar la chingada, yo nada más, o sea, yo fui la única persona que la probó, mi familia nadie la probó. Pero ¿cómo se veía la hamburguesa? Es una hamburguesa chiquita, no las, o sea, es una hamburguesa que es pan, carne, queso, pan, o sea, es delgadita, pero es como una capita dura de ese chilito pegado. No, mames. Güey, terrible, o sea, yo me tuve que regresar al hotel en el que nos estábamos esperando, mi familia. No te pases de ver. Y tengo la imagen bien viva de yo estar sentado en el baño con un dolor increíble y fue tanto el dolor que yo desnudo me empiezo a retorcer en el piso del baño del hotel, güey. No mames. Queriendo llorar, güey. No te pases de ver. Para mí fue muy gráfico. Eso debería ser hasta ilegal, güey. No mames. Es que hay picantes que se te empieza a retorcer en el estómago por dentro. Sientes un dolor ojético. A ver, a ver, a ver. Sé de lo que les hablo, amigos. Tengo fotos de ese momento. Sé de lo que les hablo. Échense una botella completa de Tabasco en unas palomitas y verán de qué les hablo. No, también en Monterrey hay un lugar. ¿Se llama Burger Bar Joints? No estoy seguro de que te lo digo. No, y luego aparte, pendejo, en la foto en la que enseño es algo así y me toco los ojos con la mano que cada vez me lleva a la verga en muchos sentidos. Ah, esto no puede ser peor. Y se le empieza a chaquetear. Sí, podía ser peor. Decisión tras decisión es cada vez más mala. No, el dedo en el culo también está peor. Voy a cargar a mi sobrino. ¿Quién tiene estos cachitos de... Nunca había conocido a alguien que me dijera de primera mano yo sí probé ese chile. No, está muy cabrón. O sea, yo le di una mordida y cambié mi vida, güey. O sea, en adelante le bajé los huevos al... Porque yo en Monterrey decía que no, así la salsa y como que tenemos esta imagen de que aguantamos mucho el picante y ahí me... Una dosis de humildad me dio... Güey, es que va a tener mucho en encontrar las fotos porque soy un chingo de mamá. No mames, pero... Pero ni siquiera... No se empieza a enseñar así, chicas un chingo, ¿no? Chécate ese mind. No, no. Yo no tengo idea cómo la gente pueda aguantar eso. Supongo que se ponen como algo, O sea, el mexicano sí disfruta el picante, también el hindú, o sea, el taiwanés creo que también, pero es cierto el picante, güey. Ajá, pero no, esa mamada que te retuerzas en el cuotero. También cada quien está acostumbrado a su propio picante porque si viene un chino a chingarse unos chilaquiles muy picosos sí la pasa mal, pero si tú te chingas unos noodles picantes, picantes de allá, aunque tú aguantes picante chingón de acá. Los que te regalé, sí, nos mandaron a una tienda gringa, güey, un pinche ramen picante japonés, no mames, pero esos que ya se llaman como seitan noodles. Hot lava. No, no, viene en un bolsito, pero les pones como una marucha en que le pones agua y exacto. Ah, sí, no mames. pero el sobrecito es satanás. Sí, que el nombre es you will die, motherfucker. Hot choice. Y tú, palmonchis, ves los pasos, add satan powder. Satan powder. Sorrido. Es recomendable que tengas las ventanas abiertas. Y empiezas a sudar hasta de las orejas, ¿no? Oye, y te ponen ahí como instrucciones y que te pongas máscara de sople para soldar. ¿No me acordaste? Ya voy, ya voy, ya terminé los videos. Ah, aquí es cuando me abucharon. No, no, no mames. Chance y un día para el exclusivo podríamos armar algo de picante, ¿no? Pues hay, de hecho hay un, tú me contabas, ¿no, güey? De The Hot Ones, el programa ese. Exactamente. Un cabrón que les da alitas. Y sorprendentemente, a mí me parece de los mejores entrevistadores que hay. Fíjate que a mí no me encanta su forma de entrevistar. A mí me maman las cosas a las que llega, güey. O sea, de verdad. Chantos envidia. Chantos envidia. Chantos envidia. No sé bien cabrón, o sea, sí, probablemente. O sea, es que cuando, cuando una estrella de Hollywood va y tiene que hacer este, todos este, o sea, en un día les meten 26 entrevistas. Pero de que me contaba Roberto que estuvo ahí Ricky Gervais. Todos, quien quieras, el papa, ya estuvo ahí. Sí, quien quieras. Y los ves probando, creo que son cinco alitas las que se echan en toda la entrevista, cada una se vuelve más picante. De hecho, Gordon Ramsay creo que hasta vomita. O sea, hay un punto en el que empieza a go, ah, ah, y se sale del set. Porque ahí prueban unas cosas picantes. Deberíamos hacer algo así para el exclusivo, güey. Sí. Que siempre se las coma Jerry. Y al final, a ver Jerry, eso es anticongelante. Oye, yo sé que esto es anecdotario, güey, pero dado que estás aquí, creo que lo amerita. Queremos leer un libro que yo no sabía que teníamos. A ver. No sé si quisieras leer los primeros seis pasajes. No, dice, otros 665 días para ser más culto. ¿Cómo ves? Vamos a leerte datos. ¿Te late? A ver. Datos de interés. Ok. En el año 2004, la revista Rolling Stone situó a los Beatles en el número uno de su lista de grandes artistas de rock de todos los tiempos. Bueno, eso. No mames, Rolling Stone. Descubriste el hilo negro. Y en el 2004, seguro que alguien no te alcanzó antes. No mames. ¿Ese fue todo el dato? Ese fue el dato, güey. Ok. No mames, güey. ¿Y estos libros de dónde salen, güey? Es lo que pienso. O sea, luego nos vamos con la idea de que no, para publicar un libro tienes que ser... Un pendejo. Sí. Cabrón. Al chile, güey. De hecho, mi conferencia trata de empoderar a la gente. Decir de que, güey, si este carnal pudo publicar un libro, yo también. De hecho, como les comenté en otro episodio, Roberto nos dio, bueno, me dio una idea que traje luego a platicar acá con el crew y, pues, chance y sacamos el anecdotario en libro. Gracias a Roberto Martínez. Voy a cambiar de libro, güey. Tú no te fijes. Como que tienen una fijación por libros con números, ¿no? Es que, por lo general, en los episodios de miércoles terminamos con datitos curiosos. Yo soy más de fijación de libros con números. Los agarramos de premisa para decir estupideces. Ese siempre tiene unas mamadas. Ese es el mejor. Este es nuestro personal favorito. Es una joya. Ahí te va. 15 misterios de la historia. ¿Tú sabías, mi querido Rodrigo? ¿Tú sabías que...? Los expertos siguen debatiendo sobre la finalidad de la construcción de Stone Age. Principales teorías. Calendario astronómico, lugar de adoración al sol, lugar de sanación o una combinación de las anteriores. ¿Qué creen ustedes, güey? ¿Que Stone Age sí lo hicieron los marcianos? Pues es que el pedido es que las piedras son tan grandes y tan pesadas que pues no le encuentran una explicación a cómo hicieron en su momento eso. Y pues muchas veces le damos a las cosas que no entendemos decimos, ¿fue Dios o un alien? Sí. Nunca puedes decir, no, a mí se me hace que en esa época hubo un físico muy verga que tal vez... No, 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 Dios o un alien. No, y también pues tú nunca trabajas con una pistola en la gente que, güey, si no cargas esa puta piedra te vamos a matar. Exactamente. Ya está llorando tu hijo viéndote fracasar. No es lo mismo que construya gente que tiene un sueldo a que sean esclavos, ¿no? ¿Cómo habrán hecho eso de Egipto? Porque tenía dos millones de esclavos. Agarramos, exacto, agarramos a 75 mil pendejos prescindibles que si se iba muriendo de otro cargaba el que sigue si la logras poner, ¿no? Sí, yo creo que sí, güey. Pero, pues, ¿quién sabe? Digo, también lo cagado es que no saben para qué era. En una de esas y nada más, ok, digamos que fueron aliens, en una de esas y nada dijeron, ve qué verga, quedó el kiosquito. Y la gente pensando, no, aquí hacían unos rituales bien locos, güey. Sí, justo. A ver este. En 1911 en Perú, un explorador de Estados Unidos llegó a Machu Picchu, la ciudad perdida de la cordillera de los Andes. Los incas habían abandonado la ciudad siglos antes, no se sabe con certeza por qué motivo. Bueno, eso pues es X, ¿no? Sí, claro. Eso me vale un poco más. Ok, ok, ok. A ver qué sigue. A ver otro. A ver, por ejemplo, dice... Dice, en torno al año 360 a.C., el filósofo Jorio Platón escribió sobre la ciudad perdida de la Atlántida y sobre una civilización fundada por seres mitad divinos y mitad humanos que habría existido miles de años antes que él. Aunque se ha buscado, la mayor parte de los científicos piensan que nunca existió. ¿Por qué nunca existió? Sí, la neta. La neta nunca existió. No, no mames. ¿Cómo no lo hubieran encontrado ya, güey? ¿Tú sí crees que haya encendido la Atlántida? No, no. Es que es eso. O sea, bueno, sí es que no sé. No tengo idea. No tengo idea. En una de esas sí están las profundidades que no hemos alcanzado. Pero si eran seres tan vergas y tan divinos seguirían existiendo, ¿no? Chances y siguen existiendo. Se las ha logrado. Chances y siguen existiendo, güey. ¿Qué digo? Ese pedo es la... Esa misma premisa se aplica cuando volteas a ver al cielo y dices, no mames, si ha pasado tanto tiempo y hay tantas estrellas y tantos planetas, ¿dónde chingados está la vida inteligente, güey? Y ese pedo se llama la paradoja de Fermi, creo. Fermi es paradoja. Justo. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice eso, güey? Si ha pasado tanto tiempo y si la Tierra es tan replicable, ¿dónde chingados están todos? Yo creo que lo mismo puede pasar con... Digo, la neta no creo que exista. Pero hay un chingo con razón. Pero no tienes razón. A Badia no le va a dar gusto que lo diga. Pero pie grande, déjame el puto favor. Perdón, María, yo sé que te la pasas bien en sus excursiones. Pero pie grande, no mames. Sí, sí. No mames pie grande. Sí, no mames. Es que siento yo que ya estamos en un punto en el que neta, si ahorita no sabemos que existe, muy probablemente no existe. Ahora, cuando hay tsunamis se descubren nuevas especies que no conocían que teníamos en el mar. Pero lo que está en la Tierra. Sí, en lo que está en la Tierra. Ok, ok. No, y lo de Bigfoot, la neta también. Hay una canción de una banda que se llama The Wicked Dance que se llama Bigfoot y se trata sobre un güey que creía que existía Bigfoot y que el que creía que lo vio y los medios gringos lo hicieron cagada. Entonces también, no sé, me da cosita como... ¿Que sí lo haya visto? No, me da cosita la gente que lo cree bien fervientemente que ya hasta lo defiende como religión, güey. Pues es que es eso. Digo, por naturaleza o ni siquiera por naturaleza, más bien históricamente, pues tendemos a creer en un chingo de cosas de las que no hay ni una sola prueba. Pero justo en la Tierra. Sí, la Tierra ya la tenemos al pedo. Seguro en las profundidades del océano hay unas putas mamadas, güey, que no tenemos ni idea, pero creo que en la Tierra sí ya sería muy complicado no saber, ¿no? No, en el mar, digo, la montaña más alta de la Tierra está bajo el mar, no sé cómo se llama, pero está más alta que la Everest. imagínate ese pedo. Sí, pero, pues de aquí, de eso a que existan seres vivos inteligentes comparables con nosotros, se me ha sonado mamada. Pues mira, yo nada más te digo, los narcotúneles, güey. Eso sí son lugares recónditos que nadie hubiera encontrado y los encontraron. Entonces, que encuentres a Bigfoot o al monstruo del lago Ness, me suena complicado. Está muy perro. del monstruo del lago Ness hay hasta una recompensa millonaria para quien realmente entregue pruebas de que existe. Todos los años, todos los días, hay alguien que está ahí esperando a que salga y pues no ha salido. Yo creo que no existe. ¿Tú qué piensas al respecto? Y es un dato muy fuerte para la persona que lleva tres años con sus binoculares ahí. Pero no. Es el pedo que mucha gente crea su vida bajo estas verdades que si se cae, o sea, imagínate que le dice a un vato carnal, no existe el monstruo del lago Ness y el güey lleva 10 años dedicando su vida gastando toda su pinche lana en mamadas que no sirven para encontrar ese puto monstruo y vas a decir güey, se me hace que no existe. El güey, si no existe el vato se mete un tiro, güey. Sí, lo mata. Se mete un puto balazo. Es como de los legos, güey. Ya no tiene para qué vivir. Se le cae, sí, se le cae la vida a pedazos, güey. Sí. Llevas invirtiendo 10 años, se murió tu mamá, no viste a su funeral por estar buscando esa pendejada. Imagínate, güey, pues dices, cabrón, tiene que existir porque tiene que existir. Entonces, claro, es como si una de las religiones es como exacto. Si una sola religión dijera, o sea, que salieron pruebas para decir ellos eran los que tenían la correcta. Sí, tienes a 1200 millones de católicos. Sí, como disculpa. Como que Ganesh. No sé pronunciarlo. Es Ganesh en el hindú, no hay un chingo. No, pero el más importante. No sé si no sé si haya como el más importante. La verdad es desconozco, pero sé que hay un verbo y que tienen historias entre ellos de que Ganesh se peleó con Ishmaki y que le cortó la cabeza al hijo. Además, aquí por lo menos Jesús no pasaba de que te hacía desmadres en la iglesia, ¿no? Pinche Ganesh sí se pasaba de verga, güey. Creen que las, conectando dos temas bonitamente, creen que las iglesias sean los nuevos blockbusters de que de repente ves un edificio que antes sea un blockbuster como McDonald's y una iglesia que de repente se transforma en un McDonald's. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay demasiadas iglesias y la neta cada vez hay menos clientes. Cada vez hay menos clientes porque cada vez hay más razones o fundamentos o justificaciones que te hacen ver que no fue Dios. Yo creo que para la... Dios en parte es una ventana de ignorancia científica y cada vez... Por eso antes es de puta madre. No sé si va a salir el son entonces le cortabas la cabeza a los niños porque Dios abarcaba eso. Ahora ya abarca cada vez menos y siento que en un futuro Aeronoxo va a ser una catedral. Exacto. Lo platicé yo contigo ahora que me invitaste. Yo siento que en la siguiente década va a estar muy interesante Airbnb Puebla. Sí. Para la siguiente década. ¡Buebla gente en la catedral, güey! Sí. Y no más ves a tres señores de afuera. ¡Eso está mal! Es que está por ejemplo los Best Buy que están cerrados en Estados Unidos se hacen foros para que la gente... Ah, también quebraron allá. Yo pensé que se me hubieran quebrado aquí. No, también en Estados Unidos. Yo también... No, yo no sabía. Bueno, Chance Jacobo me informó mal, güey. Sí. Pero hicimos un capítulo de cosas sobre esto. Entonces espero que estoy haciendo un candejaso. Pero en un... Ah, no, ¿sabes qué? No era un Best Buy. Era un mall, güey. Ya me acordé. Sí, no lo aclaro. Un mall, güey, que cerraron. Lo hicieron en un estudio de TikTok. O sea, dices, no mames, imagínate que una iglesia se vuelva un... ¿Qué? ¿Un McDonald's? ¿Un McDonald's? Una tienda de... Pero un McDonald's pero ahora va a ser un McDonald's de carne de soya. En el Santísimo están haciendo de qué... Hamburguesas, güey. Imagínate. Estás ahí en el... ¿Cómo se llama? En el altar. ¿Está confirmada su orden, caballero? Tú aquí en el altar, güey, o en el confesionario que es el automac. Sí, no mames. Sí, tu confesionario y el automac. Ahí es donde dan los postres. Tienes el kiosquito de postres. Tú tienes que meter, cerrar. Todo puede pasar y no tenemos puta idea de qué va a suceder en un futuro. Pero sí creo que la tendencia indica que los religiosos van cayendo. De cualquier religión. Sí. Porque descubrimos que violan niños, ¿no? Porque quieren que prohibamos a Harry Potter pero no quieren prohibir el libro en el que un cabrón mata a su hijo. Que sus miles de millones de dólares no van precisamente a ayudar, ¿no? Sí. Güey, Luis y que tiene un cortometraje bien verga de cómo funciona la iglesia y cómo hacen las Biblias. ¿Nunca lo han visto? No. Güey, cálenlo. Es una puta joya. Es como un mockumentary donde entrevistó un sacerdote, güey, y verguísimo. De ese güey es una chingonería. Pero sí, yo creo que en términos generales estamos viviendo las últimas épocas de la región. Todavía le cuelga para que de plano termine porque hay muchísima gente que lo que dice sustenta su vida en base a... Se lo estoy dando a él y me va a ayudar con tal cosa. Y porque al final del día somos ignorantes y no tenemos respuesta a miles de millones de cosas. Entonces prefieres dárselas a él. Claro, que la respuesta caiga en la fe. No, y también digo saludos a la raza creyente. Pero a mí, por ejemplo... Han visto las... En Monterrey se usa mucho, obviamente, pero hay que hay comunidades que dicen Jesús está vivo y lo pegan en todos los carros. Sí, sí, sí. O sea, se me hace una mamada que eso no ofenda a la gente, pero si yo digo, por ejemplo, Jesús no es real o la iglesia no es real, la gente se ofende. Como que también me gusta ejercitar eso. Y al final, ninguno de los dos podemos demostrar que tenemos la razón. Igual está Jesús arriba. Es pendejo. Sí, lo de Lázaro fue neta. Sí, lo de Lázaro fue neta. Sí, sí. Pero güey... El otro día yo platicaba con una amiga que es muy católica, le agradece todos los días a Dios por todas las cosas que tiene, que también, digo, yo creo que el ejercicio de dar gracias, aunque no sea a Dios, es súper importante. Ella lo hace con Dios y me decía, o sea, ¿tú crees que nunca va a regresar? Y le digo, a ver, de entrada ya hay 7000 cabrones que dijeron que eran él regresando. Sí. ¿Cómo sabes cuál es cuál? El loco que grita aquí a la vuelta. No, y mira. El de la iglesia brasileña. Y gracias a Dios el derecho avanzado al grado de que ya no te dejan lapidar y luego crucificar a un cabrón. Entonces va a ser más complicado que sepas que fue. Digo que los tiempos han cambiado. Ya ahorita, me parece que ya no nos apedrean si traemos más de tres, creo que son tres hilos distintos en la ropa. Y dicen, yo tengo la Biblia al pie de la letra. Por favor, no me apedrees el día que me vas con jeans y una playera de algodón. Sí, no valió verga. Se vuelven ya costumbres, tradiciones y dichos súper obsoletos. También, güey, digo, no se han visto la de Book of Mormon. Pero es una puta fuella de cómo un lunático se vuelve un líder religioso, güey. Tal cual. Y digo, no sé, güey. Siento que es que el contexto está bien cabrón porque ahorita a lo mejor si viniera Jesús, el mismo que vino hace rato, estaría pidiendo monedas en la calle o no sé. Claro, nadie le va a creer, güey. Igual es si llega y nos cae el chico. Conozco a magos que han hecho cosas más cabronas, güey. ¿Sabes? Y ya luego me explicaron que no fue magia de veras. O sea, alguna vez fue el primer mago. Sí. ¿Qué tal que fue el primer mago? ¿Me imaginas que fue el primer mago? Ajá. Tú, Lázaro, ahorita te haces el muerto, güey. Te voy a maquillar bien, verga. Ajá. Sí. Güey, que estuvieran... Sí, porque imagínate, hace dos mil años era difícil checarle el pulso. ¿Cómo hacéis? No, o sea, hacía... Sí. Oye, que le salió mal con tres anteriores, ¿no? Antes de Lázaro era Ignacio Felipe. Se está poniendo morado. Ya se está pudriendo el cuerpo. No, se lo veis. Hasta que se van todos. Y lo de la piedra va a ser. Voy a poner aquí la piedra, güey. Trae truco. Pues güey, tú le quitas esta y se va para allá. Salgo yo en una túnica. Sí, porque con cambio de outfit y todo. O sea, sería un gran show de magia. Y conozco a magos muy bebidas. Estaría cabrón que vendieran kits de que sea Jesús y te dan como los trucos así. Imagínate. Mis primeros pasos a mi de agua. Imagínate ese pedo de Jesús, creo que estás llevándolo al extremo, güey. De plano crucificado, si no, no me van a creer, güey. Que es como cuando Cris Angel hace algo de ¿neta quieres que te metan en medio de un lago? En una caja fuerte, incendiada. Sí. Es que si no, no van a vender boletos. Es un poco... De nuevo, respeto a todos los religiosos. Todo bien. O sea, cada quien puede creer en lo que quiera. A ver, y ninguno tenemos la verdad absoluta de absolutamente nada. Es más, estamos más alejados probablemente que todos los que nos están escuchando. Pero también es bien diferente hablar de aquí a, por ejemplo, nos estamos yendo a una iglesia a atacarlos directamente. No, no. Es el pedo de tú creer en algo porque luego entre iglesias se tiran mierda. Los católicos se cagan de la risa de los cientólogos, pero... Y aparte lo cagado es escuchar a alguien cagarse de risa del qué pedo con la cientología. Sí. Se es mamá de que llegó una nave y tú como... Híjole, así que digas que alejado estás de lo que crees tú. Tú que eres un hombre que revivía, caminaba en agua, multiplicaba los peces. ¿Por qué va a ser una jalada si alguien en su religión cree que vino una nave? Me pasó eso que estaba hace poco en la boda de un amigo y pues como que en la boda hay estas costumbres de que compran estas monedas de oro que no sé para qué sirven. ¿El bolo? Ajá, no. No, las arras, ¿no? Las arras, sí. El bolo. Total, estaba hablando como... Este güey va a unas celebraciones bien cabreras. Bolo con monedas de oro, güey. Me invitas a la próxima boda, ¿no? Güey, total, el vato empieza a decir y como que dice, pues empieza a explicar por qué se los... Se compró estas monedas y el güey se queda una moneda de oro al sacerdote para garantizar que el matrimonio funcione. Pero el güey como que... El güey como que desprestigia que pues obviamente nosotros no creemos aquí en supersticiones de las monedas y yo veo eso, güey, y veo una cruz encima y digo, no mames, es la máxima superstición de lo que está pasando, güey. Sí, tal cual. Sí, tal cual. O sea, pinche incongruencia y choque de ideas. Es exactamente lo que estás diciendo. Pero pues también nosotros creemos en un chingo de supersticiones. O sea, es un pinche lunático que se viste igual todos los días. Sí, tal cual. Tal cual. No, y yo sigo rezándole a alguien, güey. No sé quién, pero le rezo a alguien. ¿Han escuchado la canción de Thank You God de Tim Minchin? Les recomiendo que la busquen. Lo hace con una orquesta sinfónica en Royal Albert Hall. Es un comediante musical fantástico y justo tiene una... O sea, su canción gira alrededor de que el güey en muchos de sus shows pues habla de que es ateo, de que no cree en la religión, de que no cree en un ser supremo y entonces en ese show dice que ya cambió de parecer porque él había pedido que alguien le contara un... O sea, que le dieran pruebas y dice que se le acercó después de un show un güey que... Un güey que le dice que su mamá fue... Fue... No iba a decir víctima, no. Más bien fue la beneficiaria de un milagro en el que tenía cataratas y que fueron a la iglesia y que todos rezaron por ella y al siguiente día... O no, la siguiente vez que visitó al doctor le dicen que ya no tiene cataratas. Imposible. Y la canción completa habla de lo que él cree que pasó con su supuesto milagro y explicando todo este pedo de... ¡Claro! O sea, tú... O sea, la prueba de que hay un dios es este oftalmólogo misterioso que curó a esta australiana de un problema común a una persona asegurada que tenía seguro médico pero fue porque rezaron bien justo en el lugar en el que tenía que ser de la manera en la que tenía que ser en la iglesia en la que tenía que ser y por eso el güey tuvo que tomarse un break de darle malaria a los niños en África para decirle no, los ojos de esta señora. No, y mi mamá es el pedo de... ¿Pero eso es por qué? Le pregunto a la gente católica, ¿no? ¿Por qué hay tantísimos niños muriéndose en África? Él sabe por qué hace las cosas. ¡No! ¡No sabe! Sí, esta frase The Lord moves in mysterious ways. Eso. El señor opera como en formas misteriosas. También hay un meme que... O sea, estaría cagado que nosotros nos pudiéramos justificar así. Que yo trabajé en un Starbucks, me pidan un latte, le doy un piche café del día y me dice esto no es un latte. Trabajo de maneras misteriosas. Hay un meme que... Hay un meme que está también una familia rezando y que gracias Dios, gracias Jesús por todo esto y sale un güey en el campo de nada. O sea, ese es también... Sí. Hay una frase que me gusta mucho que es Dios es tan grande como la voluntad del hombre. O sea, el hombre muchas veces se proyecta y al descansar su fe en algo que él siente que no es de él. O sea, la neta, la fe sí tiene un valor utilitario bastante cabrón, güey. Por eso los pinches deportistas que hacen lasañas bien cabronas acaban agradeciendo a Dios porque el hecho de descansar en algo más grande que tú sí te da más energía y te permite darle un valor mucho más fuerte a las cosas y te... O sea, el chile a veces hasta si da envidia, güey. Y además te libera de responsabilidades, O sea, qué rico... Sí, exactamente. Qué rico poder descansar todo lo que no quieres en un ser más grande que tú. A mí, honestamente, me da envidia. Pero el doctor que te hizo el trasplante está escuchando y dices, gracias a Dios, hijo de Dios. Mamá, es 15 años ahí como pendejo. No fui a la boda de mi hija por tu puta operación. Me sales con qué gracias a Dios. A mi mamá va a un capítulo de Doctor House. Llega un cabrón con un tumor gigantesco en la jeta. Parecía que tenía elefantiasis, güey. Entonces llega a House, lo examina a la chingada y le dice, sí se va a poder operar. Y grita a la mamá, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Adiós. Pero sí, güey, justo es una onda de no entender por qué la gente sigue pensando que hay alguien que no sabes cuándo va a venir, pero que va a resolver todos sus problemas. Ponte a trabajar, es una buena persona, trata de hacerle el menor daño posible a la gente en general en la sociedad. Si no quieres hacer el bien, tampoco hagas el mal, pero no porque te van a dar un latigazo cuando llegues al cielo. Claro, sí. Hazlo por ti, güey. Yo creo más en energías, en cuestiones karmáticas. O sea, creo que si haces cosas chidas, la vida te va a traer cosas chidas. No tiene que ser, no es reportarle a un jefe. Si a ti te ayuda a pensar que tienes un jefe, date. O sea, el chile, lo hablamos no me acuerdo aunque es creativo, pero es eso, güey. No importa la historia que te cuentes, lo importante es qué te hace hacer esa historia. Sí, que te lleve algo bueno. ser una persona bien cabrona, la pinche madre de Teresa Calcuta, verguísima, el valor epistémico de la historia que se creó esa morra o esa señora, estuvo bien cabrón, entonces chingón. El chiste es, o sea, no me intentes convencer de tu historia, inténtame convencer de lo que te hace hacer tu historia. Claro, exacto. Porque también en nombre de religión hay gente que hace cosas padrísimas, súper chingonas y hay gente que en nombre de Dios y de su religión va y le quita la vida a otras personas. Y hay sacerdotes poca madre con los que puedes platicar. La religión que sea intenta ser buena persona. Aparte, la neta, este podcast es una religión, no tiene sentido el hecho de que estemos grabando frente a una cámara si no le viéramos un valor un poco más profundo a esto. O sea, el hecho de que nos motive venir aquí y grabar es una forma de religión, entonces pues cada quien... Los cotorritos descalzos. Sí, cada quien... Se van de rodillas a casa de Jerry, ¿no? Le besan a Jerry. Pues güey, mil gracias por habernos acompañado. Sí, cabrón, es un placer platicar contigo. Toda madre, güey, ya qué bueno que pudimos haber coincidido antes para grabar respectivos episodios cada quien. Pues la pasamos poca madre y ya después vendrás también junto con Jacobo para que echemos el desmadre aquí los cuatro. Se arma, cabrón, ojalá que les haya gustado, güey, la neta. No, de huevos, güey. Me ha encantado al Chile, yo también lo sigo mucho y digo no tanto porque no sabía que al final se ran con lo de Fax, pero pues sí me aviento las primeras media horas de los episodios en los que me mencionan, el de Fax Talk, cabrón. La neta, me gusta mucho lo que hacen, güey. Gracias, güey. Los creativos a los dos los investiguen a su trabajo y al Chile es un gusto. Qué chido, güey, mil gracias. ¿Algo que quieres anunciar particularmente? No, la neta, gracias por el espacio, saludos a todos. Si me quieren seguir Roberto Matezeta, busquen ahí en Google. Soy el segundo Roberto Martínez más famoso, me gana el director técnico de Bélgica. Si estás viendo eso, chido, tu madre... Yo no lo conocía, güey. Yo no lo conocía. Para mí tú eres el número uno. Vamos por él. Yo no sé ni quién es ese. ¿Quién es ese, güey? En eso andamos ahorita. La neta es... Queremos ser el número uno. Verguísima. Yo soy el eslobozki más famoso. Sí, qué cabrón. Qué envidia, güey. Pues ahí está. Pásenla una semana bien chingona. Los queremos mucho. Gracias por escucharnos y vernos como siempre. Denle like, eso no les cuesta. Si además quieren pagar, pues aquí está el exclusivo donde semana con semana se suben cosas bien vergas. Si quieren que Don Tetas sea una realidad, el Tetas. El Tetas. El Tetas sea una realidad. Es como el zorro, pero más agresivo. Pues venga, amigos, que cierren bien su semana y que empiecen una muy chingona. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.